Bueno, pues, después de esta espera, que siempre resultan inesperadas, ¿no? Siempre hay algún problema, y más ahora, cada vez más en el centro de México, ¿no? Dificultades de transporte. Entonces, pues, ahora hay que planear las cosas así con días de anticipación, más o menos. Le damos la bienvenida a nuestro conferenciante en este ciclo que, pues, ya ha sentado un precedente cada año de hacer un grupo de pláticas sobre temas de historia y arqueología, lo cual, bueno, pues, ya nos enorgullece mucho que hemos seguido adelante y que, pues, hemos tenido, sobre todo, muy importante el apego de nuestros colegas, ¿no? Aunque vengan desde la teoría de los chongos zamoranos, que no haya muchos, pero así se le conoce a Zamora, ¿no? Por su dulce, este, muy particular, ¿no? Entonces, pues, le damos de principio las gracias al doctor Hans Ronskamp por esta plática sobre temas que él trabaja, que ha estado trabajando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que, pues, creo que nos va a poder iluminar sobre algunos problemas, algunas dudas que han surgido, por ejemplo, en nuestra clase de COVID. Y ya dije, espérense nada a nivel especialista. Así que guarden sus preguntas para cuando él esté presente. El doctor Ronskamp es licenciado maestro en arqueología y doctor en letras por Universidad de Leyden, en los Países Bajos, profesor investigador en la actualidad del Centro de Estudios de Tradiciones del Colegio de Michoacán y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Se dedica a la historia prehispánica y colonial del occidente de México, con especial interés en el análisis de documentos indígenas de índole pictográfica y alfabética, escritos en español y los idiomas nativos. Como administrador, sigue un enfoque interdisciplinario y combina sus estancias en el cubículo y en los archivos con el trabajo de campo etnográfico en diversas comunidades. Ha publicado varios libros, artículos y capítulos sobre códices, lienzos, mapas, testamentos, títulos primordiales, ojo, y otros documentos indígenas de Michoacán. Actualmente desarrolla el proyecto La Historiografía Indígena, en la cual estudian los textos alfabéticos y pictográficos que los indígenas elaboraron en la Nueva España y en México Independiente. Entre sus publicaciones se encuentran los libros La Historiografía Indígena de Michoacán, el lienzo de Jucutacato y los títulos de Carapan, publicados por la Universidad de Leiden en 1998. Los códices de Cuchihuetamo, el encomiendo y tributo en tierra caliente de Michoacán, siglo XVI, que publicamos en conjunción el Colegio de Michoacán y el Colegio Mexiquense. O sea, nosotros lo... Se puede adquirir todavía en nuestra institución. Esto fue en 2003. Además de artículos como el lienzo de Nahuatzén, origen y territorio de una comunidad de la Sierra Tarasca de Michoacán. Los nahuas de Tzintzún son Huichitzilam, Michoacán, Historia, mito y legitimación de un señoría prehispánico y es un artículo publicado en el Jornal de las Societades Americanistas. En 2010, entre otros muchos más. Vamos a seguir la misma dinámica, la conferencia. Después habrá aproximadamente unos 10 minutos para preguntas, ya que yo insistí mucho a nuestros alumnos que se fijaran muy bien en este fenómeno de los códices del occidente y particularmente de Michoacán. Y yo creo que también Hans hace un trabajo heroico en lugares que ahora ya no son tan seguros, como Cuchibetano, que las cosas por ahí andan un poco revueltas. Entonces, bueno, pues es otro aspecto que debemos agradecerle a Hans, que sigue trabajando. Hace trabajo de casa en Michoacán. No sé si eres de las guardias rurales o alguna cosa así. Pero realmente Cuchibetano, pues han aparecido en las noticias recientemente, ¿no?, por problemas que ustedes ya conocen y que no vamos a insistir. Pues le cedo la palabra a Hans, nuestro querido amigo. Bueno, muchas gracias por la amable invitación. Bueno, una sincera disculpa por la tardanza. Tenía feidamente calculado en mis tiempos. Pero, pues bueno, hubo algunas, este, dos cosas en el camino. Y que, este, pues quisieron que llegara tarde. Y luego, pues el taxi en el último tramo. Y ya, este, pues también perdón, me encontraron el colegio mexiquense. Entonces, por eso, llegó hasta luego. Me da mucha pena, porque es la primera vez en 15 años que me pasa esto, ¿no? Así que, este, me gusta la puntualidad. Pero también les agradezco mucho su paciencia, ¿no? Digamos que me hayan esperado. Nuevamente, muchas gracias por, este, la invitación. Realmente es muy grato estar aquí, este, con ustedes. En esta plática les llevo, este, pues durante una hora más o menos, el tiempo que me marcaron, este, al, este, estado de Michoacán y a los documentos indígenas, sobre todo los pictográficos, que encontramos, este, en esta parte del occidente. A ver. ¿Vamos a ver? ¿No? 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 ¿No quiero ver? Sí, está. ¿Sí? ¿O es esta? ¿Sí? Estaba apagado, ¿eh? Ah, sí, 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 sí. Ok. Bueno, este mapa es más que nada para mí, ¿no? Ya a nadie le tengo que explicar, digamos, donde se quiera, obviamente, la parte, este, de Michoacán, ¿no? Este, pues, más que nada conocida por, este, el grupo de los, este, tarascos, ¿no? No, no quiere, no quiere remarcar. Ah, ok. Sí. Este, y pues este, brinca, ¿no? Sí. Ah, ok. No. Sí, estoy aprendiendo, ¿eh? La parte de Michoacán, ¿no? Como ustedes saben, caracterizada por la cultura tarasca, ¿no? Dominada por un grupo que se llamaba los Bacúsichas, ¿no? El linaje de los Bacúsichas, o de las Águilas, fue, digamos, el principal linaje de los tarascos, quienes, en el posclásico tardío, ¿no? Más o menos entre 1200 y 1521 después de Cristo, ¿no? Lograron, este, hegemonizar, digamos, su poder en el territorio Michoacán, ¿no? Este, a partir del cacicasco de Tzintzunzan, ¿no? La capital del reino tarasco. Y consolidar, entonces, digamos, un reino de grandes dimensiones que abarcaba prácticamente todo Michoacán y también pequeñas partes, digamos, de los estados vecinos, ¿no? El grupo, pues, más conocido. Este esquema, también, digamos, es superfluo, ¿no? Como ustedes saben, obviamente, una de las características, digamos, de las culturas mesoamericanas, ¿no? Incluyendo las culturas mesoamericanas que ocuparon, digamos, el occidente, es que tuvieron su propio sistema de escritura, ¿no? Y, pues, en este esquema ustedes ven, digamos, que el origen, digamos, de la escritura, este, se ubica también en un contexto, digamos, más universal, ¿no? Donde, digamos, ustedes aquí ven las fechas del origen de las escrituras en otras partes del mundo. Pero estoy seguro que esto ya, digamos, lo conocen ustedes incluso, digamos, mejor que yo, nada más traje el esquema para, digamos, un tipo de introducción, ¿no? Porque Mesoamerica, obviamente, tenía sus formas de escritura. Las más conocidas son, obviamente, las del área maya y las del centro de México, ¿no? Pero hoy, precisamente, vamos a meternos a ver algunos documentos de una región, pues, menos conocida, una región que, en cuanto al tema de los sistemas escriturales, es considerada periférica, y donde hay una enorme discusión sobre si había documentos, ¿no? Antes de la llegada de españoles o no, ¿no? Porque los documentos que yo les voy a mostrar, todos son de origen colonial, ¿no? Les digo, es una discusión, digamos, que ya inició, este, antes de que yo, este, empezara, digamos, a hacer mi investigación, ¿no? Mucha gente me dice, sí, pero eso no son sistemas escriturales, ahí, digamos, todos los cronistas dicen, que no había libros, ¿no? Que los antiguos michoacanos, ¿no? No conocían el libro, ¿no? Y se basan, sobre todo, en la principal fuente que tenemos sobre, este, el Michoacán prehispánico, la principal fuente histórica, que es la relación de Michoacán, ¿no? Es una crónica escrita entre 1539 y 1541, por el fraile franciscano, este, Jerónimo de Alcalá, ¿no? Y él dice, ellos no tenían libros, carecía esta gente de libros, ¿no? Otros autores, digamos, lo han retomado, ¿no? Han dicho, pues sí, no tenían libros, no hemos encontrado ninguna evidencia, digamos, este, netamente prehispánica de la existencia, y los documentos coloniales, los pocos que tenemos, tampoco dan evidencia de la existencia de una tradición escritural en esta parte del occidente, ¿no? Efectivamente, ¿no? Uno diría que sería, digamos, pues, muy probable, digamos, si hubiera habido un sistema de escritura, digamos, de la época prehispánica, también encontrar ciertas evidencias en otros materiales, ¿no? Como, por ejemplo, la cerámica, ¿no? O la pintura, este, rupestre, ¿no? O los gravados, este, rupestre, ¿no? Aquí, digamos, les traje, este, a algunos motivos, digamos, de los más elaborados que encontramos, este, en el occidente, y como ustedes bien pueden ver, este, sí son motivos psicográficos que probablemente se remiten a ciertos dioses, o a ciertas deidades, a ciertos conceptos, pero realmente, digamos, no son suficientes como para utilizarlos, para evidenciar la existencia, digamos, de un sistema. No hay, por ejemplo, el estilo que llamamos el estilo córice, la cerámica. En Jequilpan sí se ha encontrado, digamos, este, una que otra vasija, con este estilo, pero sabemos que esto fue importación, ¿no? Eso, digamos, llegó a Michoacán a raíz de los contactos mercantiles que existían, ¿no? Porque muchas veces pensamos que, ay, pues hay los tarascos, ¿no? Hay la triple alianza, y los imaginamos como sistemas muy cerrados, ¿no? No lo eran, obviamente había un mercado, digamos, este, contactos mercantiles que realmente, digamos, este, penetraban y eran más allá, obviamente, de estas fronteras políticas que muchas veces nosotros nos imaginamos, ¿no? Pero más bien desde una visión, digamos, de los estados nación prácticamente en el siglo XIX, ¿no? Si hablamos de fronteras, digamos, entre el Estado de Tabasco, ¿no? Y, este, la triple alianza, ¿no? Debemos verlos como fronteras muy permeables, ¿no? No eran fronteras cerradas, ¿no? A pesar de que en la literatura arqueológica se habla de fortalezas, ¿no? Pero nosotros debemos verlo, digamos, de una manera más abierta, porque si no, no podríamos explicar, digamos, los múltiples contactos que existían, ¿no? Y en esos contactos, obviamente, también llegó esta cerámica, ¿no? Estilo, este, córdice, pero también, obviamente, este, pues muchos otros, materiales, tecnologías y, obviamente, también ideologías, ¿no? Lo que es interesante ver es que algunos cronistas, ¿no? Aparte, digamos, de, este, Jerónimo de Alcalá, ¿no? Algunos cronistas de los siglos XVII y XVIII, ¿no? Dicen que los tabascos eran muy conocidos por pintar, pero con plumas, ¿no? El arte plumaria, ¿no? Como, este, una de las evidencias de que ellos, digamos, podrían, este, hacer obras, este, con un alto contenido, digamos, de comunicación gráfica, ¿no? Lo cual, digamos, ellos evidenciaban, precisamente, después de la llegada de los españoles, en cuanto a los temas, este, cristianos, ¿no? Como aquí ustedes pueden ver, no sé si esta obra sea de Michoacán, ¿no? Es una obra anónima, pero, digamos, tenemos noticias de ese tipo de obras, este, que venían, precisamente, de esta parte del occidente, ¿no? También, por ejemplo, mitras, ¿no? Hay también la existencia de algunas mitras, digamos, también elaboradas con plumas, ¿no? Y, realmente, lograban ellos un alto nivel, ¿no? De trabajar con esos materiales. No obstante, tampoco hay un ejemplar prehispánico, ¿no? De Michoacán, ¿no? Y, además, los cronistas que nos reportan esto, son del siglo XVII y del siglo XVIII, ¿no? Ya con una visión, muchas veces, también, ya, digamos, romantizada, ¿no? Y no directamente basada en las fuentes primarias, ¿no? Que son las que nosotros buscaríamos, digamos, de las primeras décadas después del contacto, ¿no? La primera mitad, la segunda mitad, digamos, del siglo XVI. Esas fuentes, digamos, no hablan, este, al respecto de esto, ¿no? Para el arte primario, digamos, es importante, digamos, mencionarlo, ¿no? Porque, este, también, este, los cronistas comparan ese tipo de obras, también, digamos, con las pinturas que hacían los indígenas y las pinturas que reemplazaban, digamos, a las palabras escritas, ¿no? En ese sentido, manejan esos cronistas, tabríos, ese tipo de material en el contexto Michoacán, ¿no? Voy a mantener, ¿no? Este, un orden cronológico, ¿no? En cuanto a los documentos que les voy a mostrar, ¿no? Les quiero mostrar muchos documentos, espero que alcance el tiempo. Pero ustedes también se pueden imaginar que no nos vamos a poder meter muy a profundidad, digamos, a los documentos, ¿no? Eso, digamos, realmente, de cada documento podemos dar una plática, digamos, extensa, ¿no? Y, pues, ahorita, digamos, el tiempo, este, no se presta. Entonces, digamos, lo que yo hice fue más bien, este, juntar, digamos, una buena serie de imágenes para que ustedes tengan una visión, digamos, más global de lo que existe, ¿no? En el caso de Michoacán. Tengo que hacer ahí una premisa, ¿no? Y que es importante, ¿no? Obviamente, digamos, Michoacán se conoce más por los tabascos. Pero sabemos que Michoacán, digamos, contaba con muchos otros grupos que hablaban una gran diversidad de lenguas, ¿no? Y ahí quiero destacar, digamos, la presencia de los náhuatl hablantes. No solamente en la periferia, como otros en Biciérubos han dicho, hemos encontrado, este, náhuatl hablantes, ¿no? Incluso mezclado, digamos, con la familia del rey Tarasco, ¿no? El Calzónzin, ¿no? Como se le dice, o el Idecha en lengua purépecha, ¿no? Y también, digamos, en la propia capital de Tzintzunzan, ¿no? El mero núcleo del reino Tarasco. Y en ciudades como Guapan, ¿no? Mientras que ya desde Donald Brandt, y ha sido copiado poco críticamente por muchos, se ha siempre dicho que Tarasco es en el centro, y los otros grupos como un tipo, digamos, de colchón, digo yo, ¿no? Para, digamos, encontrar los enemigos en la periferia de Michoacán, ¿no? No, también encontramos, digamos, estos grupos en distintas partes, digamos, del centro del antiguo reino Tarasco, ¿no? Entonces, ustedes también van a ver algunos documentos que no son Tarascos, no son de los huacosichos, sino son documentos de grupos de nahuas, y también hay un ejemplar, digamos, de grupos de otomí, hablantes, precisamente de Betamol Cucho que mencionó Javier, ¿no? Un segundo punto que quisiera yo resaltar es que vamos a ver también de alguna manera en la serie de diapositivas una transición, ¿no? Una transición fundamental, ¿no? En el caso, digamos, de las sociedades mesoamericanas, ¿no? Que es, vamos a ver también en los documentos, la transición de una sociedad, de un sistema, de una organización basada en las relaciones personales, ¿no? Del señor y los súbditos, ¿no? A un mayor énfasis, cada vez mayor énfasis en la territorialidad, ¿no? O sea, en los territorios fijos de los pueblos indios, ¿no? Esa es una transición muy, muy, muy importante que se ve reflejada en los documentos, ¿no? Concretamente, digamos, en el centro de México es más fácil evidenciarlo, ¿no? Vemos muchas genealogías, ¿no? Y indicaciones de relaciones tributarias a partir de estas relaciones, digamos, de parentesco y de vasallaje, ¿no? Pero van evolucionando para llegar, digamos, ya a finales de la época colonial, ¿no? A documentos que nos hablan básicamente solamente de territorios. Y esos son, por ejemplo, los títulos primordiales, ¿no? Que también vamos a ver en el caso Michoacán, ¿no? Entonces, eso para mí, digamos, son dos cosas que son muy importantes de tener en cuenta ahorita, al empezar a ver estos documentos, ¿no? Pues una de las evidencias, digamos, más tempranas, ¿no? Digamos, de pinturas indígenas, lo llamaríamos, en el caso michoacano, son las 44 pinturas que contiene la relación de Michoacán, ¿no? Redactado por Fray J. Bonumera Alcalá. Ha habido colegas que han dicho, esas pinturas también lo podrían haber hecho españolas, ¿no? Ya se comprobó que no, ¿no? Porque vemos que realmente, digamos, entra el texto de la relación de Michoacán, ¿no? Y las imágenes, existe una correspondencia, pero las imágenes dan detalles que no están en el texto, ¿no? Realmente vemos que estas pinturas deben haber sido hechas por indígenas, ¿no? Que sabían claramente, se conocían claramente, digamos, su cultura y conocían la cultura prehispánica. Porque obviamente esas pinturas fueron ya hechas cuando los españoles ya habían llegado a Michoacán, ¿no? Esta obra, digamos, fue elaborada para el Virrey de Mendoza, ¿no? Y fue entregada en 1540 o 1541, ¿no? Son 44 pinturas, ¿no? Que ilustran, digamos, el discurso, pero también agregan datos que no están, digamos, en el texto, ¿no? ¿De qué habla la relación de Michoacán? Eso sí, todavía lo tengo que platicar. La relación de Michoacán habla de la llegada de los Bacusichas al territorio michoacano, ¿no? Su establecimiento en la región y su expansión, ¿no? Su, su, la expansión de su reina hasta la llegada a los españoles y hasta la muerte del último rey, Tarasco, que se llamaba Tzintzichatangashuan, que en 1530 fue ejecutado por el conocedísimo Muñoz de Guzmán, ¿no? Hay una parte perdida, la parte que trataba de los dioses está perdida, ¿no? Lo que tenemos es la historia, digamos, de la fundación del reino, ¿no? Y luego tenemos una parte, que es la tercera parte de la relación de Michoacán, que habla de la estructura del reino, ¿no? Cómo era la administración, cómo estaba estructurada, quiénes eran los sacerdotes, por ejemplo, quiénes eran los administradores de los tributos, ¿no? Cómo se causaban los señores, ¿no? Cómo eran los mercados. Pero la parte del origen del grupo humano, ¿no? Y el origen, digamos, de los dioses y la creación de lo humano por los dioses, y todas sus fiestas está perdida, ¿no? Muy poco, digamos, ha sobrevivido, solamente, digamos, una cuartilla. No les voy a platicar, digamos, demasiado sobre la relación de Michoacán, porque, digamos, eso también nos llevaría a una sesión completa. Lo que yo quisiera, digamos, mostrar aquí es que vemos convenciones, ¿no? Este, netamente, este, mesoamericanos, como por ejemplo, al lado derecho, a ver si funciona esta flecha. Ah, no, eso fue malo, de mi parte, ¿verdad? Ah, mira, sí. Por ejemplo, este tipo de convenciones, ¿no? Una fogata con una flecha, digamos, clavada, ¿no? Este, el aguante es como una muestra, digamos, de toma de posesión, de declaración, digamos, de guerra, ¿no? Y aquí vemos también, digamos, las huellas de los pies, ¿no? Que son claramente convenciones mesoamericanas, ¿no? Que conocemos de otros documentos aquí del centro de México, ¿no? Y aquí nos encontramos en estas pinturas que ilustran precisamente esta crónica escrita por un español basada en la información, digamos, de los propios indígenas, ¿no? Entonces, realmente, si buscamos, ¿no? En la información que tenemos, sí encontramos, digamos, evidencias, ¿no? De convenciones mesoamericanas que también los conocían los tabascos, ¿no? Pero, como les estoy diciendo, es material colonial, ¿no? Esa es otra imagen, digamos, que habla de los sueños de dos señores, ¿no? Que fueron, digamos, designados por el dios Curicader y la diosa Sharatanga para ser los sucesores de un famoso señor, casi como era el cultural de los tabascos, según la relación de Michoacán, que es el señor Tariakuri, ¿no? Es el gran fundador, digamos, del reino Tarasco, según las propias fuentes de los huacúsichas, ¿no? Porque la relación de Michoacán no es una fuente, no podemos decir que es una fuente que nos ilustra sobre todo en Michoacán. Es una fuente que se centra en el lago de Pátzcora, en la capital de Tzintzunzán, y solamente en los gobernantes huacúsichas. Entonces, si nosotros hacemos, como se ha hecho durante décadas, una reconstrucción del Michoacán prehispánico, exclusivamente basada en la relación de Michoacán, nos estamos perdiendo muchos matices, ¿no? Y lamentablemente eso es lo que ha estado, digamos, pasando, ¿no? Y precisamente el estudio de otros documentos que vamos a ver, ¿no? Nos ayudó a matizar esta imagen, ¿no? Nos matizó a matizar esta imagen, digamos, de los toroporosos tarascos, ¿no? Quienes tenían un gobierno ultracentralizado, y pues no había más que los tarascos, ¿no? Bueno, y vamos a otras convenciones. Por ejemplo, esta convención también se llama interesante, es cuando Tariakuri, ¿no? Le dice a sus dos sobrinos y uno de sus hijos, ¿no? Los demás ya los había asesinado, ¿no? Ustedes van a ser los tres señores que me van a suceder, pero se va a fundar una triple alianza, ¿no? Y la triple alianza aquí está, de alguna manera me representaron, ¿no? Donde, digamos, de repente, uno con un poquito de fantasía, reconocieron, digamos, como el símbolo de la altépeta, ¿no? Aunque son tres montones de tierras, como dice el texto, ¿no? Con tierras puestas encima, ¿no? Pero, digamos, hay convenciones, ¿no? Como también es, digamos, la idea de la triple alianza, que obviamente conocemos de otras partes de Mesoméa, que hay que también compartir en los tarascos, ¿no? Pero también aquí lo vemos en una representación gráfica, ¿no? Obviamente, digamos, debo enfatizar que sabemos que había documentos más tempranos que el de la relación de Millogán, e incluso que este documento que yo te los voy a platicar, ¿no? ¿Por qué? De los documentos jurídicos, ¿no? Nos dicen que los indígenas desde fechas muy tempranas entregaban a los españoles sus pinturas, ¿no? Para, pues, probar ciertos reclamos que ellos estaban haciendo, ¿no? Muchas de esas pinturas, obviamente, se han perdido, ¿no? Pero otros son los que, digamos, hoy podemos ver aquí en esta presentación, y ojalá que otros todavía están por descubrir, ¿no? O sea, que no sean los únicos que hayan sobrevivido en Michoacán, sería triste. Están todavía apareciendo documentos, pues, al rato les muestro uno que me prestó amablemente un colega español, ¿no? Uno de estos casos en que ya no tenemos el córice, ¿no? Es el caso del documento Calzin, ¿no? ¿De qué se trata el documento Calzin? Había un nava, don Domingo Calzin, que vivía en Zinzunzal, ¿no? Que cuando los españoles vinieron y movieron la capital de Zinzunzal al antiguo barrio de Pátzcuaro, ¿no? Se quedaron ahí, digamos, desamparados en Zinzunzal, y ellos dijeron, pues, bueno, vamos a mostrar nuestro córice, ¿no? A los españoles para mostrar que nosotros tenemos mucho tiempo en Zinzunzal, que nosotros ayudamos al señor Bakusica a conquistar a Zinzunzal, y que por eso nosotros tenemos derechos y privilegios que se nos tienen que respetar, ¿no? Entonces, este córice fue transportado a Pátzcuaro y en Pátzcuaro hacen una lectura. Pero hacen la lectura en un lado, hacen la lectura en Purépecha, ¿no? Y, aunque el córice se haya perdido, tenemos la lectura en Escritura Purépecha. Ese es el documento, digamos, escrito en lengua Purépecha, por los propios indígenas más antiguos que conocemos. Es una fecha bastante temprana, 1543, ¿no? Y, pues, ha sido publicado, digamos, por nosotros en los estudios de la historia no hispana de la UNAM, así, ¿no? Entonces, ya después les puedo pasar la referencia porque está también, digamos, en PDF, ¿no? Son otros casos donde, digamos, a través de otro documento, que es como una lectura, digamos, del córice original, podemos llegar a conocer algo del córice que ya no tenemos en nuestras manos, ¿no? Y así hay más casos, ¿eh? Hay más casos. Lo que también me gustaría resaltar, ¿no? Es que a veces pensamos si un documento indígena debe, ¿no?, debe tener ciertas características que nosotros podemos reconocer como indígenas, ¿no? No obstante, también hay documentos indígenas, ¿no? Que uno no reconocería con los documentos indígenas y ese es el caso de este documento muy temprano, que es el mapa de Santa Fe de la Laguna. De 1551, si uno ve el mapa y dice, pues, bueno, pues, aquí realmente no veo, Hans, ¿por qué nos lo trajiste? Porque aquí no hay, ¿no? No hay elementos indígenas, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque este documento, a través del estudio, digamos, que lo hicimos, pude comprobar que es muy probable que haya sido hecho por un corregidor, un corregidor a mediados del siglo XVI, que hizo el documento para indicar los límites del pueblo hospital de Santa Fe de la Laguna, ¿no? Porque había un pleito entre dos pueblos indígenas, entre Santa Fe de la Laguna, la fundación del obispo vasco de Queruga, y el antiguo pueblo de Cutsaro, ¿no? El antiguo pueblo de Cutsaro, este pueblo indígena que ya no existe, este, pues, hoy en día, ¿no? Fue un pleito, digamos, este, pues, muy fuerte, obviamente, los de Santa Fe de la Laguna, del pueblo hospital, tuvieron el apoyo del famosísimo obispo vasco de Queruga, ¿no? Y, pues, bueno, pudieron, obviamente, librarlo, tenían todos los elementos jurídicos también a su lado, ¿no? Y hasta el corregidor que les mandó, digamos, este, pues, este mapa, ¿no? Que desde aquella fecha, digamos, ha permanecido hasta el siglo XIX, mediados del siglo XIX, en la comunidad de Santa Fe como título, ¿no? Este mapa fue utilizado como un título de Santa Fe de la Laguna, ¿no? Y como fue utilizado por los indígenas durante siglos, para decir, ese es un documento indígena, aunque originalmente no haya sido hecho por un indígena, pero sí fue hecho para los indígenas, ¿no? Entonces, creo que ahí, digamos, nuestra concepción de documentos indígenas también tiene que ser más amplia, ¿no? Siento yo. Y, pues, bueno, lo que también, digamos, me gustaría comentarles metodológicamente es, este, que lo que a mí me ha interesado mucho, pero obviamente es un, no sé, puede ser una formación o deformación personal, a mí me interesan mucho los contextos socio-históricos, digamos, los documentos, para qué fueron hechos, para qué fueron utilizados, ¿no? Eso, digamos, es mi principal interés de investigación. Muchas veces, digamos, me voy menos al sistema escritural en sí, me voy más al contexto. También tiene que ver con la naturaleza, obviamente, de esos documentos, ¿no? Entonces, este, por eso, digamos, el mapa de Santa Fe, este, pues, me llevó, digamos, a comprobar de que fue utilizado por, este, fue hecho por un español, y de hecho, digamos, para los indígenas quienes lo mantuvieron hasta el siglo XIX, ¿no? Y además, este documento tiene toda mi vigencia hoy en día, porque este pleito, entre el mapa de Santa Fe y Cuxaro, ahorita es el pleito entre Santa Fe y Quiroga, ¿no? Pero ahorita lo manejan como un pleito entre Santa Fe, que son indígenas, y Quiroga, que son mestizos, ¿no? Pero, digamos, si vamos a estos mapas antiguos, vemos el origen de muchos de esos pleitos, ¿no? Y obviamente, digamos, no siempre es, este, lo que esperan las comunidades, ¿no? Ni la comunidad indígena, ni la comunidad mestiza, entonces también hay que tener cuidado, obviamente, con ese tipo de estudios, ¿no? Yo nunca hago mapas de límites ya, porque es muy peligroso, ¿no? Digamos, la gente puede malinterpretar, ¿no? Y de repente, digamos, un estudio que pretende ser académico, más bien, puede darse a la leña, al fondo de la lucha, ¿no? Entonces, digamos, hay que tener, obviamente, curado, ¿no? Ahí también, digamos, no podemos decir que, pues, si somos académicos, podemos llegar hasta la última consecuencia. Obviamente, también, hay una relación estrecha entre la historia, este, y el presente, ¿no? Pero, bueno, en ese tipo de documentos no hay problema, porque esos documentos no tratan de tierras, ¿no? Los problemas son con los documentos que tratan de tierras, sobre todo. Esos documentos, por lo menos, ya a lo mejor ya los han visto, por el libro que comentó Javier, ¿no? Son los famosos códices de Cuccio y Huetamo, ¿no? Documentos también muy tempranos, ¿no? Que nos hablan sobre, este, los tributos que acordaron para los indígenas de Cuccio y Huetamo a su incómodo en Gonzalo Ruiz, hacia mediados, entonces, digamos, del siglo XVI, ¿no? Y también, las transformaciones, ¿no? Que se hicieron en esos tributos, ¿no? Entonces, son documentos que fueron hechos en 1542, ¿no? Pero también tienen algunos cambios, ¿no? Y los cambios son indicados a través, digamos, los textos en español están al revés, ¿no? O sea, este, hay que voltear el cúrice para leer el texto, ¿no? Eso puede ser, digamos, un recurso que se ha hecho, digamos, aplicado a propósito para, realmente, digamos, facilitar un poquito la distinción entre el documento original y lo que se ha agregado, digamos, este después en cuanto, digamos, a los cambios que se hicieron en los pagos tributarios. Como ustedes pueden ver, ¿no? Esos documentos, si uno diría, no son de Michoacán, son más del centro de México, pues todos creo que estarían de acuerdo, ¿no? Y esos documentos, obviamente, llevan una estrecha relación con los documentos que estudió precisamente el doctor Javier Noves, ¿no? Este, quien también en aquel entonces, cuando yo elaboraba la investigación, amablemente, este, me dio valiosísimos consejos sobre el estudio de esos documentos, ¿no? Esos documentos, entonces, para mí, aunque son coloniales, ¿no? Pueden constituir una evidencia en la existencia de conocimientos de esas tradiciones escriturales entre los michoacanos al momento de la conquista, ¿no? Porque si no tendríamos nosotros que reflexionar sobre si no hubiera esos conocimientos antes de la llegada a los españoles, ¿cuándo llegaron, digamos, todos esos conocimientos relativamente poco tiempo después de la conquista, ¿no? Eso, obviamente, digamos, es algo mucho más difícil, digamos, de explicar, no lo podemos, este, ahí, digamos, no hay evidencia, no hay datos, digamos, muy concretos, yo creo que viendo, digamos, esos documentos que todavía quieran poder, es más probable que eso, digamos, es una tradición propia que se desarrollaba en Michoacán, obviamente, sí, en contacto con los otros grupos que vivían en los alabadores, ¿no? Cucho y Getamo son, están ubicados ahí por el medio Balsas, ¿no? Prácticamente, ahorita, en el límite con Guerrero, en el límite, digamos, también con el Estado de México, ¿no? O sea, prácticamente, la antigua frontera, ¿no? Para llamarlo así, los límites del propio Reino Tarasco, ¿no? Pero, obviamente, todas esas cuestiones, digamos, de ideologías, también de mercancías, de tecnologías, obviamente, no reconocían las fronteras, ¿no? Había, digamos, un amplio contacto, ¿no? Entonces, si bien, a lo mejor, los tarascos del centro de Michoacán, digamos, no eran tan conocidos, tan familiarizados, digamos, con las tradiciones escriturales, obviamente, estos pueblos, ¿no? Sobre todo, los que estaban más pegados, digamos, al centro de México, podrían tener amplios conocimientos, ¿no? También ahí debemos reconocer nosotros las diferencias culturales entre los distintos grupos, ¿no? Porque, si no, digamos, no podemos sacar a un peregrino tarasco como los arqueólogos lo han querido hacer, ¿no? ¿Cómo reconozco un tarasco? ¿Cómo reconozco la cultura tarasca en la cultura material? Es muy difícil, ¿no? Hasta ahorita, por ello decir, ¿no? Con riesgo de que algún arqueólogo me vaya a querer cuidar, ¿no? Que no han logrado establecer, digamos, esta lista, digamos, de características propias de la cultura tarasca, ¿no? Lo interesante también es, ese documento pertenece a los tarascos, ¿no? Los tarascos de Cuxo, y ese documento pertenece a la parcialidad de los otomíes de Huétamo, ¿no? Era, digamos, como Tijerjov diría, un pueblo compuesto, ¿no? En que los tarascos, obviamente, cantaban la voz, este, dominante, ¿no? Y los otomíes, digamos, eran sus vasallos que más bien, digamos, prestaban, este, servicios militares y, obviamente, también tenían que pagar tributos, pero, como ustedes pueden ver, tenían su propia tasación tributaria, ese elemento es muy importante para nosotros. El hallazgo de esos documentos nos explican que cómo los tarascos administraban, digamos, estos pueblos compuestos, ¿no? Y cómo, digamos, se hacía el calco de los tributos, ¿no? Aquí no están juntos los grupos, están separados, cada uno con su propio, este, con el otro tributos, con su propio señor, ¿no? Y con la propia cantidad que debían pagar, ¿no? Y este, pues fue una gran sorpresa, mi colega y amigo, el doctor Juan José Rataya, de la Universidad Complutense, ¿no? De repente, le dio un documento, este, de una colección particular de Inglaterra, ¿no? para que la estudiara, ¿no? Entonces, digamos, se puso en contacto conmigo, este, pues quería que yo me viera, este, pues le pude ayudar con algunos detalles y él ya, este, pues publicó ese documento, un libro que editaron ahí, este, pues en Madrid, ¿no? Es otro documento de Cuccio, ¿no? De unos años, digamos, un poquito, este, más recientes, en 1563, ¿no? Y son pinturas que nos representan los objetos que les fueron quitados por, este, un oficial español, ¿no? Que, este, después de un juicio en contra, de algunos indígenas por, este, ciertos actos de rebeldía, ¿no? Este, les fueron confiscados, ¿no? O sea, esos bienes les fueron confiscados a los indígenas y, este, en esas pinturas, digamos, con esas pinturas ellos reclaman estos bienes, ¿no? Y viene también la lista, obviamente, en, escritos en español, ¿no? Y aquí también es interesante que, se habla de, de gente en Nahuatl, ¿no? De gente de Otomí, y también, pues, de gente de Tarasca, ¿no? Entonces, digamos, nos confirman esos documentos, este, la idea de los pueblos compuestos de los límites del antiguo Edo Tarasco, ¿no? Otros documentos tempranos del siglo XVI, son estos, los códices Guapial, ¿no? Sinapecuar 1566, 1567, también son documentos que fueron utilizados en el contexto, este, jurídico, ¿no? aquí en este caso, se trataba, este, de un juicio de residencia en contra de un gobernador indígena, don Alonso Guapián de Sinapecuar, quien fue acusado de más de 250, este, ¿cómo se llama? delitos, bueno, suena un poquito fuerte, digamos, 250 abusos en contra de la población indígena de Sinapecuar y de sus sujetos, ¿no? O sea, este documento aparece en un pleito entre los más aguantes de Sinapecuar, algunos principales y el gobernador, ¿no? y este documento, ¿no? es uno de los nueve que sobrevivieron, ¿no? porque, digamos, son básicamente más de 250 quejas en contra del cacique, esas quejas fueron registradas, pero algunas quejas fueron también, están pliadas con esas pinturas, como un tipo, digamos, de podanzas, como un tipo, digamos, de evidencia adicional, ¿no? y esas pinturas son las que todavía, este, pues, sobrevivem. Ese es un pleito que ahorita estoy trabajando apenas, ¿no? Lo interesante, digamos, pues, trata mucho de tributos, ¿no? Pero también trata de los abusos que cometía, digamos, el gobernador en contra de las esposas, digamos, de algunas de sus principales, de sus propias principales. En este caso, digamos, manda, ¿no? a un noble a vender pescado en las minas de Taxco, ¿no? Por lo menos, por lo menos, digamos, aprovecha de acercarse a la mujer, digamos, de invitarla, este, a ciertos actos, este, pues, de índole sexual, ¿no? Lo dice el documento, ¿no? Ella se niega, ¿no? Y él aprovechando de que mandó el principal juega del pueblo, la manda azotar en la plaza pública. Aquí ustedes ven la pobre mujer siendo azotada en la plaza pública con todos los principales al lado y aquí ustedes la ven, este, pues, atada, ¿no? Es una, digamos, las quejas en contra de este, este cacique, ¿no? Obviamente, no se trata de una investigación hacia el segundo juicio, ¿no? El juicio ya lo obtuvo en la época, ¿no? Pero, obviamente, ese tipo de documentación nos ilustra mucho, nos enseña mucho sobre cómo era la vida entera, ¿no? Tienen estos pueblos dignos, ¿no? En este caso, de mediados del siglo XVI, ¿no? ¿Cómo era la relación entre los masavales y los principales? ¿Cómo era la relación entre los principales y el gobernador, ¿no? ¿Cómo logró este gobernador mantenerse en el poder durante varias décadas? ¿Y cómo en 1566, 1567, de repente se le acabó su poder, ¿no? Hubo otra coyuntura, y eso, digamos, terminó con su con su rebanación, porque él, digamos, fue desterado, ¿no? Entonces, ustedes también ven que en este caso, como la la pictografía, ¿no? Bueno, la pintura, en este caso, ¿no? nos lleva a todo un contexto socio-histórico más amplio, ¿no? Entonces, en este caso, digamos, donde hay muchísimos documentos, para mí la pintura apenas es la entrada, ¿no? No digo que el pretexto presiona la entrada a un estudio, digamos, mayor, en que, en este caso, la documentación, este, pictográfica, digamos, va a jugar una menor parte, porque hay muchísimas páginas escritas, digamos, en este pleito, ¿no? Bueno, y eso, digamos, este, otro ejemplo del mismo documento, le quitaba, digamos, este, gallinas, este, bueno, guajalotes, este, les quitaba peso, les quitaba hasta una campana, ¿no? A sus súbditos, ¿no? O sea, digamos, él, este, realmente abusaba mucho del, el, el sistema, ¿no? De los servicios personales, de los tributos, cobraba tributos fuera de la tasación, y le levantaban más de dos, más de doscientos cincuenta, este, quejas. Otro documento, ¿no? Ya, abominando a vecina Pepe, digamos, es el pueblo que aquí está, digamos, lo más cercano, digamos, por ejemplo, así a Toluca, ¿no? Cuando ustedes van, digamos, a Amodelia, ¿no? También, digamos, es un pueblo, básicamente, fuera, digamos, del área nuclear, Tarasco. Ahorita regresamos al área nuclear, Tarasco, con este documento de mil quinientos sesenta, ¿no? Estoy siguiendo, digamos, un aula en cronológico, se me hizo, digamos, lo más, lo más viable, ¿no? El famoso Códice de Tzintzunzán, ¿no? Aunque dice mil quinientos sesenta, debe decir que ustedes ya, a lo mejor lo han notado, que no tenemos el documento del siglo XVI, esto es una interpretación, una copia, del franciscano Pablo Bermont del siglo XVIII, el Códice original se perdió, pero conocemos el documento a través de la copia que hizo el franciscano, ¿no? Es un documento interesante porque, por los estudios que le hicimos, parece pertenecer a una provincia de la ciudad de Tzintzunzán, ¿no? Que ellos utilizaron en contra de Pátzcuaro, ¿no? Y de la nueva ciudad de Michoacán, que en aquel entonces ya era Guayangareo, ¿no? La ciudad de Valle del Itz, ¿no? Habita Morelia Michoacán, ¿no? Porque Tzintzunzán, como ya les decía, a partir de 1538 perdió su estatus de capital, ¿no? Había sido capital en la época prehispánica, llega Vasco de Queirola y dice Vasco de Queirola, yo mi serie episcopal la voy a llevar a Pátzcuaro, ¿no? Todos los servicios, todos los mayores nobles indígenas fueron llevados a Pátzcuaro, Pátzcuaro se convirtió en la nueva capital. Pero Tzintzunzán, obviamente, pues no se quedó con los barzas cruzados, ¿no? Emprendieron una larga lucha que duró signos, ¿no? Vamos a ver otros documentos de esta lucha, ¿no? Y el documento que ya les hablé del Kaltzin también forma parte, ¿no? Nada más que el documento de Kaltzin enfatiza los intereses solamente de una facción de Navas, de Tzintzunzán, ¿no? Y estos Navas no están hablando de los tarascos, de los reyes tarascos y sus descendientes, no, ellos nomás están hablando de su propio interés y ellos dicen nosotros fuimos muy importantes, ¿no? Este documento más bien representa la visión de los descendientes del último rey tarasco, ¿no? Y ahí también es interesante, este, tengo que resaltar que cuando llegaron los españoles, ¿no? Y después de que Núñez y Guzmán asesinar, digamos, al último rey, los dos hijos del último rey tarasco, chichichetangashuan, digamos, eran muy chiquitos, entonces quedó un hermano político del último rey en el poder, ¿no? Entonces ahí se entabló como que una lucha entre este hermano político y los dos hijos, digamos, del último rey en cuanto, al poder, ¿no? Y esta lucha, este conflicto por el poder, se manejaron distintas versiones de la conquista, de la llegada de los españoles, ¿no? y el papel que jugaban los nobles en este proceso, ¿no? Algunos decían que el rey huyó, se quiso ahogar, ¿no? O sea, que no enfrentó a los españoles, que él no fue quien recibió a los españoles en Zinzunzan, ¿no? En este documento, ¿no? En 1567, ¿no? Se enfatiza que el rey sí estuvo presente cuando llegó que estaba la élite, ¿no? Mandada por Cortés, ¿no? A Zinzunzan y que fue el propio rey quien recibiera pacíficamente a los españoles, ¿no? Y celebraba el pacto, ¿no? Rendía, digamos, tributos a los españoles y los aceptaba, digamos, como los nuevos, ¿no? Este, dueños, digamos, pues bueno, del reino Tarasco, podríamos decir, ¿no? Y en este documento también enfatizan que fue el rey Tarasco, Chichichetangashon y sus descendientes, ¿no? Quienes a la hora legales españoles también brindaron todo su apoyo en cuanto a la demobilización, al proceso de demobilización, ¿no? O sea, digamos, en este documento se resalta la colaboración voluntaria de estos élites Tarascos con los españoles, ¿no? Y como esos élites Tarascos, digamos, estaban residiendo en Zinzunzan, ¿no? No solamente es una probanza, digamos, de la colaboración de los reyes Tarascos y sus descendientes, sino también, obviamente, una probanza de la importancia del propio lugar Zinzunzan, ¿no? Porque era la residencia, era la capital, ¿no? Y por eso le pusimos con el serie Zinzunzan, ¿no? Porque lo que hizo Bermón es desmenuzarlo, ¿no? Y usarlo con ilustraciones. Entonces, hizo toda una reconstrucción. En este documento también aparecen mapas, ¿no? A mí me encantan los mapas, ¿no? Quizá porque bueno, Michoacán es lo que más hay, ¿no? Entonces, pues cada quien obviamente también se ajusta a su región en tres, ¿no? Yo puedo querer córrices al estilo del centro de México o de Oaxaca, pero no los hay en Michoacán. Se ajusta a uno, ¿no? O cambia la región, ¿no? Este mapa también, digamos, forma parte de la misma probanza. Es un mapa que ustedes pueden ver del lago de Pátzcuara, ¿no? De las comunidades del lago de Pátzcuara, ¿no? Pero resalta la importancia de Tzintzunzán. Tzintzunzán está representado como el centro de esta región, digamos, del lago, ¿no? Y aquí vemos, digamos, el traslado, digamos, de algunos órganos de Tzintzunzán a Pátzcuara, ya cuando se hizo el cambio físico en 1540, ¿no? Y Pátzcuara está representado aquí como pueblo insignificante en el margen dominado por Tzintzunzán, ¿no? Entonces, es un mapa, pero también es un documento, ¿no? Que va más allá, digamos, de querer representar simplemente una realidad geográfica, ¿no? Es un mapa también, digamos, que tiene pretensiones pospolíticas, diríamos, hoy en día, ¿no? Aunque suena fuerte, fuerte aplicarlo al siglo XVI, ¿no? pero para que se entienda un poquito más, este fácil, ¿no? Y de este mapa, ¿no? Es genial, porque existe también otra versión más antigua, ¿no? En Berlín, ¿no? En los antiguos archivos del Barcelona, ¿no? Ese documento yo lo que había perdido, pero me tocó estar un año sabático en Bon, ¿no? Y en las dos semanas la libertad que me dieron, porque daba yo demasiadas clases, fui a Berlín y en las dos semanas salí a este mapa, entonces yo dije, pues bueno, ya, ¿no? Todo el año se me vino bien, ¿no? Que es una versión antigua, ¿no? del mapa anterior, ¿no? Pero resalta lo mismo, hasta más fuerte, ¿no? Tzintzunzán más grande, ¿no? Y aquí está Pátzcuaro, ¿no? Y este mapa es interesante, si bien el mapa anterior tiene glosas en español, este mapa tiene las glosas en Purépecha, ¿no? Entonces, ese documento tiene que ser, pues anterior, digamos, anterior al documento este, pasado, ¿no? O sea, más o menos, digamos, 1550, ¿no? Este no es, y eso, digamos, es importante resaltar, eso también, obviamente, no es el documento original del siglo XVI, eso también, digamos, tiene que ser una reinterpretación más tendría, ¿no? Ese documento lo consiguió Senna en Oaxaca, no sabemos de quién, ¿no? Pero ustedes saben que en el siglo XIX, aún en el siglo XX, ¿no? Y hasta en nuestros días, a veces, pues, hay negocios interesantes con el patrimonio, ¿no? Obviamente, ahorita hablamos de patrimonio, en aquellas épocas todavía no existía, digamos, esta idea, ¿no? Pero había, obviamente, un tráfico tremendo de documentos que sigue, pues, hoy en día, ¿no? A pesar de, digamos, la protección que hoy en día ya le queremos dar, ¿no? Bueno, este documento, pues, es el de que me gusta hablar más, pero voy a intentar, digamos, de contenerlo, es el lienzo de Jicalán, ¿no? El lienzo de Jucotacato de 1565, ¿no? Es un documento de un pueblo cerca de Huapan, ¿no? De 1565, que fue utilizado en un pleito sobre las minas. ¿No? El pueblo de Jicalán eran especialistas en el cobre, ¿no? Eran metalúrgos y también especialistas en el maque. Ustedes conocen el maque, ¿no? Es una técnica prehispánica que se utilizaba para pintar las jícaras, ¿no? Que todavía sobrevive hoy en día, este, solamente en Huapan, ¿no? El maque, ¿no? Y los materiales del maque salían, digamos, obviamente también de minas y a veces, digamos, salían de las mismas minas que, este, los minerales de cobre que se utilizaba para, este, la metalurgia. Entonces, hay este pleito y en este pleito tanto Jicalán como el pueblo de derecho, más al sur, digamos, pretenden, este, de mostrar este lagazón y mostrarlos a los españoles, en este caso, digamos, al alcalde mayor que tiene lagazón, que ellos son los legítimos propietarios de las minas desde épocas muy remotas, ¿no? Lo interesante es que Jicalán es que Jicalán es un pueblo habitado por náhuatl hablantes y Horecho es un pueblo habitado por tarasco hablantes, ¿no? Y esta distinción se marca en los documentos, ¿no? Los nahuas dicen, mira, nosotros no somos tarascos, nosotros somos nahuas, somos muy distintos a los tarascos, ¿no? Es un argumento que se empieza a jugar y uno se pregunta si son argumentos prehispánicos o argumentos que apenas se empiezan a visualizar a partir de la delgada de los los españoles, ¿no? Pero, bueno, esa es otra historia, ¿no? Entonces, este documento fue entregado por Jicalán, ¿no? Como parte de su evidencia, ¿no? Y aquí Jicalán lo que quería decir es que ellos venían del oriente, más allá de las costas de Veracruz, ¿no? Donde fueron creados por el dios Tezcalipoca, ¿no? Quien les hizo ver la luz y quien los guió, ¿no? Representaron por, mediante, digamos, una gran nave, ¿no? A través de todo el centro de México hasta Zacapi, ¿no? Y luego al sur de Guapan donde ellos fundaron el pueblo de Jicalán, ¿no? Aquí mencionaron como Xuxquilán, ¿no? Pero es Jicalán, ¿no? Y ahora, digamos, hispanizado y también navalizado además del significado, ¿no? Porque Xuxquilán y Jicalán no tienen significados distintos, ¿no? Ahí se dedicaron, digamos, a la metalurgia y a la elaboración del maque, ¿no? De las pinturas, este, de las jícaras pintadas y desde su pueblo explodaron toda la tierra caliente de Michoacán para encontrar minas, ¿no? Entonces, es un documento general en el sentido de que nos lleva a una geografía muy extensa. Este documento, pues imagínense, abarca desde el origen mítico, más allá de las costas de Veracruz, ¿no? Hasta el centro de Michoacán y luego todo el lago del balsas y del río de Tepalcatepec, ¿no? Toda la franca que hoy en día, digamos, se llama el cinturón del cobre. Y, pues bueno, no lo voy a explicar porque se nos diría todo el tiempo, pero podemos, en las preguntas, quizá, digamos, regresar a ellos, ¿no? Hay escenas de origen, ¿no? Que son netamente, digamos, mesoamericanas, ¿no? Se pueden, digamos, interpretar a través de las fuentes, digamos, del centro de México. Realmente, digamos, ahí hay una compatibilidad temática y de convenciones muy marcada, ¿no? Es el origen, digamos, desde la pastle, ¿no? De los jicaltecas, de los juciltecas, ¿no? Y luego es el inicio de su migración, aquí sentado sobre nueve tortugas, ¿no? Para llegar precisamente a la región, digamos, que conocemos más bien como este San Juan de Lua, ¿no? Según los documentos, ¿no? Y esa es la fundación, la fundación de Jicalán, ¿no? Aquí vemos la metalugia, ¿no? Como una creación divina por el dios Tezcalopoca y aquí esa es la gente que está haciendo el maque. Ustedes, a lo mejor todavía visualizan las jícaras, ¿no? Y tanto el maque como el cobre todavía existen hoy en día, en la región, ¿no? El maque no guapa y el cobre nada más en un pueblo que es Santa Clara del cobre pero vía Escalante, ¿no? Pero es interesante porque obviamente también nos permite un acercamiento etnográfico a un documento, ¿no? Que de primera vista pues no, digamos, no parecía, digamos, ofrecernos estas opciones, ¿no? De esto obviamente se hizo un estudio muy amplio, pero ahorita no puedo meterme pues más en ello, ¿no? Y pues, hay estos dos documentos que también juegan un papel. Pero obviamente pues aquí dice uno si uno hubiera puesto córice, ¿no? Pues, ¿no? Me hubieran podido reclamar, ¿no? Porque esos son, como ustedes pueden ver, son escuros de armas, ¿no? ¿Qué hacen, digamos, esos escuros de armas también en este contexto de las pinturas indígenas, ¿no? Pues precisamente son documentos herálicos, ¿no? Manejados por indígenas, por élites, digamos, indígenas, en este caso las élites de Tzinsuinsan, ¿no? Y fueron también utilizados como un escuro, como un documento, como un tipo de Provenza para resaltar la importancia de Tzinsuinsan en la época prehispánica y en la época colonial, ¿no? Aquí vemos el águila, ¿no? Con los dos fundadores del linaje Huacuz, ¿no? Algunos símbolos que también remiten, digamos, al centro de Michoacán y a su élite, ¿no? Y una serie de topónimos, como ustedes aquí pueden ver, probablemente son topónimos, ¿no? Aunque no lo sabemos por ello, lo vamos a identificar, ¿no? Conectadas por un tipo mecate, ¿no? Una cuerda que también une el Mashlatan, ¿no? Un Chimali, este, la flecha del arco y las pipas que son referencias también a los guerreros y a las élites de los tarascos, ¿no? Entonces, digamos, parece ser que este documento en el margen podría, digamos, representar simbólicamente el territorio de Tzintzunzón, ¿no? Que fue obtenido, digamos, mediante las conquistas por parte de la élite, ¿no? Y obviamente, pues, el sol podría representar Curicaderi, ¿no? El águila, obviamente, el linarro de Svacruzucha, pero hay, obviamente, otra lectura que es la predominante, ¿no? Que es, como ustedes pueden ver, ¿no? La cruz, ¿no? El castillo, que obviamente se refieren a la corona española, ¿no? Que protegió a los indígenas, ¿no? Y llevó a los indígenas por el camino a la verdadera fe, ¿no? Entonces, en este caso, digamos, el sol sería, digamos, la representación de Cristo, ¿no? Y el águila sería, precisamente, digamos, el águila royal, ¿no? Pero no los indígenas, sino los españoles, quien con sus alas protege, protege a los indígenas y los lleva, digamos, por el camino de la verdadera fe. Entonces, este documento se puede leer de las dos maneras, ¿no? Y puede ser que haya las dos lecturas presentes en este documento, ¿no? Este es del siglo XVI. En el siglo XVIII, el cinturón ya maneja este discurso, este desaparece, esta aparece. Tiene, básicamente, el mismo lenguaje, ¿no? Salvo que ya se concentra completamente al mensaje, digamos, este, de evangelización, ¿no? Al mensaje, digamos, que ellos son, que ellos fueron, digamos, claves en la evangelización y que ellos son fieles vasallos de la corona española, ¿no? Y aquí lo pueden ver, Sinchicha Tangashua, el último rey tarasco, ¿no? Defendiendo con las parágonas del crucifijo en contra de, este, pues, de los infieles, ¿no? Las cabezas cortadas, ¿no? Y aquí son los últimos tres reyes de Sinchunsan, ¿no? Ya representados como reyes europeas, ¿no? Aquí, digamos, este documento ya tiene, este, una iconografía, pues, mucho más occidentalizada, digamos, que este documento, ¿no? Pero ambos están en la misma tradición y ambos son documentos que fueron utilizados por Sinchunsan en esta larga lucha para recuperar sus derechos, ¿no? Porque en este documento hay una versión de 1800, 1809, ¿no? en la presidencia municipal de Sinchunsan, toda la de hoy en día, ¿no? Entonces, lo que a mí me gusta indicar también son las permanencias, ¿no? O sea, no me gusta también, no me gusta aislar los documentos, sino también ver, digamos, si hay como que tradiciones, ¿no? También discursivas que podemos encontrar, ¿no? Combinando pinturas, ¿no? Mapas, pero también documentos de otra naturaleza, incluso la historia oral, ¿no? Y en algunos casos se puede, ¿no? Porque también depende, obviamente, del caso estudiado, ¿no? El cuero de Chichota es el documento por quien se interesa no se ha estudiado, ¿no? Es un documento que ni siquiera sabemos si es de Chichota, pero de repente apareció en los años 80 en el Museo Michoacán y alguien le puso Chichota. Yo no encuentro ninguno de estos en el contexto de Chichota, pero bueno, sigo manejando el nombre porque tampoco le podemos cambiar el nombre, ¿no? Eso de repente se me ha criticado cuando uno quiere corregir un nombre. Hay gente que dice, sí, Hans, pero si durante más de 100 años ya conocemos el documento con este nombre, ¿por qué lo cambiaste? Pues porque ya me di cuenta que no es de este pueblo. No, no, no. Tienes que seguir manejando el nombre antiguo, ¿no? Son obviamente pues posturas distintas. Yo creo que pues si realmente nosotros nos damos cuenta que el documento pertenece a otro lugar, pues sí, podemos obviamente iniciar el cambio, ¿no? O ponerle el doble nombre como dice con Alianza de Jicalán. Siempre le tengo que poner Jucotacata porque se conoce más como Jucotacata pero es de Jicalán, ¿no? Una genealogía perfecta probablemente de principios del siglo XVII, ¿no? Una genealogía combinada con tierras de algún pueblo michobacano que todavía espera, digamos, su estudio. Esos son los documentos intermediarios, diría yo. Los documentos que forman como que el medio entre las genealogías puras, los documentos que indican, digamos, los pueblos que tributaban y los documentos posteriores como los títulos primordiales que nos hablan exclusivamente de tierras, ¿no? Esto para mí sería como un documento que está precisamente en medio de esta transición, ¿no? Bueno, y después la genealogía también para ver, ¿no? Que son las únicas dos genealogías que tenemos en el caso michobacano. Esa es la genealogía de los Reyes Huacusicha tomada de la relación de michobacano, ¿no? ¿Cómo ve de tiempo? ¿Ve bien? ¿Sí? Otro documento vamos un poquito avanzando en el tiempo. Ustedes también ven, ¿no? O sea, digamos que de repente con esos documentos michobacanos como un acercamiento cronológico es el más óptimo porque ustedes ya se habrán dado cuenta que lo poco que les mostré hasta ahorita pues son unos estilos muy diferentes, ¿no? Hay muchas diferencias entre los estilos, entre los documentos, eso también digamos es una de las características de los documentos michobacanos que muchas veces no nos permite relacionar a muchos digamos en un solo discurso, ¿no? Como por ejemplo lo pueden hacer muchos colegas de Oaxaca, ¿no? Porque tienen ahí córices, tienen lienzos y muchos documentos hablan de los mismos personajes, ¿no? Es genial porque los puedes ir relacionando, ¿no? Aquí no, ¿no? Aquí no, los puedes relacionar quizá por temáticas pero no por este, los contenidos en cuanto digamos a los personajes, ¿no? No podemos hacer esto por los documentos, son otros retos, ¿no? Eso también es importante que nosotros ajustemos nuestras metodologías a lo que realmente se puede, ¿no? De nada me sirve digamos aquí querer aplicar una metodología que pues este documento no me agarrará. Yo también puedo decir, ah, yo quiero que se trabaje en el contexto socio-histórico, ¿no? Pero si yo realmente me encuentro un documento donde, por ejemplo, ni siquiera puedo determinar de qué pueblo es o si sé de qué pueblo es pero no hay más documentación, puedo querer contextualizarlo pero no voy a poder, ¿no? Porque las fuentes te ponen límite. Eso es muy importante, ¿no? Y ahí obviamente no tiene uno que frustrarse, no tiene uno que hacer lo que sí se puede hacer, ¿no? Regresando aquí a este documento, ¿no? Es interesante porque es un documento que nos habla de pleitos de jurisdicciones, ¿no? En este caso, digamos, en la Sierra Tarasca del centro de Michoacán había un pleito después de la llegada de los españoles entre Pomaco, Aranza y Sibina, ¿no? Que se disputaban la categoría de cabecera de toda la región, ¿no? Los españoles no lo pudieron resolver entonces, digamos, pusieron a dos, no, a los tres como cabecera pero obviamente los pueblos entre sí empezaron, digamos, siguieron peleando porque dicen que esto no reflejaba la situación en la época prehispánica, ¿no? Y de repente presentan documentos como este, en que vemos al pueblo de Aranza y todos sus sujetos, ¿no? Para indicar que Aranza, ¿no? Es el asentamiento más importante, ¿no? A la hora de la llegada de los españoles representados aquí, ¿no? Y también en la época prehispánica porque aquí ustedes ven las yacatas, ¿no? Las pirámides y incluso, digamos, el típico encuentro, ¿no? La marcación esta, digamos, de la fecha de cero, digo yo siempre, ¿no? Del encuentro entre los españoles y los indígenas, ¿no? Que es como un rompimiento, un rompimiento, ¿no? Digamos, es una indicación muy importante de los documentos indígenas de llegar a los españoles, ¿no? Para marcar el antes y el después, ¿no? Y en este caso también, digamos, quieren indicar que hay continuidades, ¿no? O sea, que ya llegan a ellos la cabecera antes de llegar a los españoles y después, ¿no? En este caso, ven ustedes también la indicación de un pleito entre los franciscanos, ¿no? Y los clérigos del Obisparo de Michoacán, ¿no? Que sabemos por los documentos de los archivos que realmente sí se efectuaba, digamos, en este pueblo y aquí también fueron mencionados para indicar la antigüedad del pueblo de Aranza como centro evangelizador en la propia región. Y ahí llegamos a la categoría más polémica, ¿no? Que ya mencionó Javier, doctor Javier Núñez, ¿no? Por los títulos premoriales, ¿no? Y de estos, digamos, tenemos bastantes en Michoacán, muy pocos viéndolo pictográfico, ¿no? La mayoría son documentos alfabéticos, ¿no? Yo me he metido más a los documentos pictográficos, ¿no? Pero también ya estoy reuniendo cada vez más títulos para por lo menos, digamos, hacer como un análisis compartido estilístico, ¿no? Y luego, digamos, poder meterme con cada uno de esos documentos para hacer una pequeña, digamos, historia de la tenencia de la tierra en cada lugar y ver cómo esos documentos se insertan en este panorama más histórico, ¿no? Los títulos primordiales, ¿no? Que en el contexto michoacano muy probablemente son de fines del siglo XVII y el transcurso, digamos, del siglo XVIII, ¿no? Más aparte, algunos documentos que los hermanos Barrera, este, que creo que también estuvieron aquí en el Colegio Mexiquense, ¿no? Este, descubrieron que son algunos títulos, este, pues, elaborados hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Que es algo bastante moderoso, ¿no? Este, que de repente, pues, sale a un corpus tan, tan amplio, ¿no? Ellos lo publicaron y también se publicó en un libro, este, junto con Antonio Ruiz por parte del Fondo de Cultura Económica, ¿no? Ahí vienen, digamos, muchos de esos documentos y a más tardíos. Esos documentos son más tempranos, ya son del, ¿no? siglo XVII o siglo XVIII. Para un historial, obviamente, pues, a mí me da cosa tener que dar estas indicaciones temporales tan vagas, ¿no? Y no poder darle, pues, una fecha, digamos, más concreta, ¿no? En este caso, digamos, pues, fue imposible. ¿Qué nos pintan esos documentos? Un énfasis en el territorio, territorio aquí, indicado, ¿no? El pueblo en la Watson, en el centro, y luego una serie de personajes, ¿no? Que están haciendo actos de delimitar las tierras, de clavar flechas, ¿no? Este, en los límites para reclamar el territorio para el propio pueblo, ¿no? Una fecha, 1521, ¿no? Que es interesante, ¿no? Porque, obviamente, en 1521, pues, en Michoacán todavía no había llegado a, los españoles, digamos, a tomar ahí, este, por las riendas, ¿no? Entonces, digamos, aquí se manejan fechas más bien en el centro de México, que también es interesante, ¿no? Son fechas más simbólicas que fechas, este, reales, en ese sentido, el encuentro entre los españoles y los indígenas, los indígenas, lamentablemente, están en esta parte destruida, ¿no? Referencias a las, a los pueblos prehispánicos, ¿no? En distintas partes del documento, y al traslado de la población del cero al nuevo pueblo, digamos, en el valle, ¿no? Es el documento de Emma Watson, ¿no? Es interesante, porque en este caso, digamos, ese título de primordial, ¿no? Que habla del territorio de Emma Watson, este, el pueblo lo perdió hacia fines del siglo XIX, ¿no? Cuando a principios del siglo XX tienen que presentar evidencia, digamos, de su tenencia en la tierra, ¿no? En los procesos post-revolucionarios, ¿no? No encuentran el título, ¿no? Y, pues, se labora uno nuevo, ¿no? Entonces, sacan un documento, digamos, en la escritura alfabética, ¿no? Una historia, digamos, fantástica, ¿no? En que ellos, digamos, dicen que, pues, bueno, así es, como se fundó nuestro pueblo, ¿no? Y eso lo presenta en la Reforma Galia, ¿no? Y se olvidan de este lienzo, este lienzo, digamos, fue completamente olvidado. Entonces, cuando empezamos a estudiar el lienzo, fue muy interesante compararlo con esta nueva versión, ¿no? Porque se ve, digamos, que ahí, si bien el nuevo documento no tiene el mismo objetivo de comprobar la antigüedad del pueblo y la tenencia de la tierra, ¿no? Este, pues, es un documento, pues, muy reciente, ¿no? No es un documento de tradición muy antigua. No tiene nada que ver con este documento, ¿no? Con este documento pictográfico, ¿no? Y eso también a mí me enseña, ¿no? Que esta historia indígena que algunos han propuesto, digamos, que son como que una historia indígena, digamos, más o menos monolítica, ¿no? Es muy dinámica, es muy dinámica y también pragmática, ¿no? También hay que ver, digamos, para qué lo hicieron, para qué ocuparon estos documentos, para qué utilizaron estas narraciones, ¿no? Y cuando vemos los fines, de repente nos damos también cuenta por qué, entonces, de repente cambian, ¿no? Si el fin lo justificaba, pues hacen ajustes, ¿no? Y pues yo creo que ahí no hay ningún problema, ¿no? Lo hemos visto también, digamos, en otros contextos, no indígenas, ¿no? Entonces, yo ahí, a veces siento que en algunas discusiones no se quiera, digamos, llegar al grano, Dicen que, no, la historia indígena, ahí, digamos, no, no, no hay problema, no hay esas falsificaciones, no hay ajustes, ¿no? Con fines pragmáticos, pero sí los vemos, ¿no? En el caso de este documento lo pude ver muy, muy, muy de cerca, ¿no? Y eso para mí, precisamente, digamos, si hay una resistencia, ¿no? Bueno, ya, ahorita ya me voy a mover en un terreno muy pantanoso y difícil, pero bueno, es mi opinión personal. Si hay una resistencia, ¿no? Pues para mí la resistencia refleja en ese tipo de documentos, ¿no? Como, digamos, ellos insertados en esta sociedad nuevo hispana, algunos partícipes de esa sociedad nuevo hispana, ¿no? Este, luchan, ¿no? Participan y intentan también, obviamente, pues obtener sus ventajas en distintos momentos, ¿no? Incluso por la creación de documentos que no se basan en una tradición, este, ancestral, ¿no? Pero estoy hablando desde, a partir del caso michoacano, ¿no? Entonces, digamos, a partir de lo que me dicen los documentos, ¿no? No quiero, no pretendo decir que eso es el caso en todo. Otro título primordial, ¿no? El lienzo de Poacuaro, ¿no? También quienes animan es un documento que no se ha estudiado todavía, ¿no? Es un documento que todavía espera este estudio. Los títulos primordiales es, pues, constituyen un género muy, muy polémico, ¿no? Donde los, pues, académicos, pues, no nos hemos podido por ello muy de acuerdo. Por ejemplo, yo personalmente, pues, les voy a dar mi opinión personal, ¿no? Para mí, esos documentos, por lo menos los documentos michoacanos que yo veo fueron hechos con el fin expreso de ser presentados en corte. Yo no creo que su presentación en la corte haya sido un accidente, ¿no? O algo secundario, esos documentos fueron hechos, digamos, con el propósito de demostrar la antigüedad del pueblo, ¿no? La coherencia del pueblo, la unidad del pueblo, obviamente, sobre todo, su tenencia de la tierra, por lo menos en el caso de esos documentos michoacanos. Y si estos procesos implicaban falsificación, pues, lucieron a sabiendas. No fue un error tampoco, como algunos académicos dicen, Si recorrieron a la falsificación solamente en situaciones de extrema necesidad, dije, no, no hay que subestimar, no hay que subestimar tanto, digamos, a los pueblos, ¿no? Obviamente, si había un fin pragmático, no estaban los documentos disponibles, ¿no? Y viajaban estos pintores de títulos por la región y se les podía pagar una módica cantidad, o no tan módica cantidad, porque, la verdad, los títulos lo hacían, ¿no? Aquí, pues, bueno, tenemos, obviamente, los artífices de títulos que estudió Stephanie Wood, pero también está en Michoacano el Chiquismakis, ¿no? La pirata que también, pues, hacía sus títulos, ¿no? Y eso también en el caso de Michoacano nos explica la gran diferencia entre los documentos. Hay documentos preciosísimos, elaboradísimos que vamos a ver al final y otros documentos relativamente muy sencillos, ¿no? Obviamente, tiene que ver con el acceso a los datos, el acceso a los especialistas, ¿no? Y también, obviamente, la naturaleza del pleito en que lo presentaron. Yo me he dado cuenta que muchos de los títulos que he estudiado, ¿no? Tienen énfasis en determinados límites del pueblo, ¿no? Y ahí me doy cuenta que esos son precisamente los límites, ¿no? Para los cuales el documento fue elaborado, ¿no? Y ahí están los pleitos, ¿no? Nada más que no siempre se puede, porque muchas veces en los títulos no se mencionan los documentos jurídicos que sobreviven hasta nuestros días, ¿no? Pero en algunos casos sí se ha podido hacer, ¿no? Pero digo, aquí también, matizo, estoy hablando desde la situación michoacana, ¿no? No puedo pretender que lo mismo opera en el caso de los techo al ojo, porque desde los techo al ojo obviamente es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, como aquí bien, ustedes aquí tienen los especialistas, ¿no? Como bien ellos han dejado en claro, no, 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 eso no es problema, ok, sí son, obviamente también son tipos de títulos, pero tienen también sus propias características, ¿no? Entonces, lo que yo ahorita estoy diciendo es desde la situación michoacana, ¿no? Y también es una discusión que nos llevaría horas, ¿no? hablar en detalle, ¿no? Otros títulos, ¿cuál es el Jaracuaro? No he estudiado todavía, el lienzo de Comachuel, no he estudiado todavía, ¿no? Este lienzo es uno de los pocos, junto con este, ¿no? Que todavía se conserva en las comunidades de origen, ¿no? Jaracuaro, en el lago de Pátzcaro, Comachuel, en la sierra, este, Tarasca, ¿no? Hay un alumno que apenas va a ingresar, este, ahorita a nuestro programa que quiero que lo trabaje, él es de Comachuel, es purope charlante, y yo creo que él podría hacer un buen estudio diacrónico, ¿no? Y sin crónico comparativo también, ¿no? Pero he de decir que, como nuestro programa está en tradiciones, ¿no? Para mí es la primera vez en 15 años, ¿no? Que llega alguien que quiera trabajar en un lienzo, ¿no? Dicen, pues bueno, se queda muy contento, pero nos hace falta, nos hace falta, quizá, digamos, un programa más centrado en esos documentos, ¿no? Que en el Colegio de Michoacán no hemos podido, no hemos podido armar un programa de la historia, porque ya están todos los cajones ocupados, ¿no? Entonces, más que nada, lo que uno hace como nuestro es ajustarse a lo que trabajan los colegas, ¿no? Pero tiene su precio, tiene su precio, ¿no? Y a mí me da mucho gusto que ustedes aquí, pues sí puedan desarrollar, este, pues más trabajo con los alumnos, porque yo creo que es esencial, ¿no? Es esencial. Ojalá que nosotros también ya en Zamora algún día lo podamos hacer, ¿no? Tomando el modelo de ustedes. Bueno, termino con estos que son los, bueno, los más elevados, ¿no? Que son los títulos de Carapan, ¿no? Son varios, ¿no? Son varios, son varios documentos pictográficos y también un documento alfabético en lengua española, muy probablemente una traducción de un texto originalmente escrito en purépecha, ¿no? que fue publicado por Nicolás León, ¿no? Y cuyo original, digamos, ha perdido ese texto alfabético, digamos, que se llamaba el Códice Plancarte, ¿no? Porque él era su amigo, el obispo Francisco Plancarte y Navarrete, ¿no? También era arqueólogo. Él tenía, digamos, este texto alfabético, ¿no? Y, este, actualmente, este, su transcripción original está en Coahuila, ¿no? Cuando todavía estaba tranquilo, este, un día, digamos, pudo ir a Coahuila y ver, digamos, la transcripción, porque Plancarte, todos esos documentos fueron destruidos, dispersidos, vendidos, después de que él tuvo que huir de México, ¿no? o después de la Revolución, ¿no? Por los movimientos, este, pues, antireligiosos, ¿no? Y, pues, muchos de sus documentos se perdieron, pero, afortunadamente, poco a poco están apareciendo documentos en distintas partes de la República, ¿no? De repente, Monterey, Saltillo, ¿no? Eso era gusto, ¿no? O sea, que todavía aparecen documentos. Estos lienzos, de Carapan, ya no están en la comunidad, ¿no? Ya están, este, en, en el Museo Regional Michoacano, en Morelia, y ese documento está ahorita en la Basílica de Nuestra Señora de la Salud, en Pátzcuaro, ¿no? ¿Por qué está ahí? Porque ese documento fue publicado por Cuerdas, en la Iglesia de México, este, con el lienzo de Pátzcuaro, ¿no? y estaba en una colección particular en Zapopan, ¿no? Y cuando, en los años 90, lo fui a ver, casi me dio un, pues, un ataque de entusiasmo y al dueño le asustó mucho y dice, pues, si usted me dice que el documento es tan importante, pues, yo no lo quiero tener, ¿no? Y dije, pues, dónalo al museo, al INA, ¿no? Y, pues, él decidió, pues, donarlo a la Iglesia, ¿no? Como, él era sacerdote, entonces, dice, pues, no, este se queda en nuestras manos, entonces, decidió donarlo a Morelia, y Morelia dijo, pues, bueno, si eso se llama el lienzo de Pátzcuaro, pues, llévalo a Pátzcuaro, ahorita está en la Basílica de Nuestra Sinueva de la Salud. Es un documento genial, ¿no? Muy bien, este, conservado, ¿no? Que nos pinta los linderos de Carapal, aquí, ¿no? Sus ojos de agua, ¿no? Y luego algunos, sucesos históricos, ¿no? Lo interesante es que los ojos de agua, digamos, están relacionados con miembros del linaje de los Bacusichau, ¿no? De los reyes prehispánicos, como los posibles fundadores, digamos, ¿no? Patrones, digamos, de estos ojos de agua, ¿no? Para indicar la antigüedad, digamos, del territorio y de los recursos, este, acuáticos, ¿no? Luego ustedes ven la típica escena del encuentro entre españoles indígenas, ¿no? Tampoco, digamos, podría faltar. Y, bueno, aquí, eso es interesante, ¿no? Porque es, digamos, la imagen de Felipe III, ¿no? Y su cónyuge, ¿no? Representados de una manera muy, muy poco occidental, ¿no? O sea, muy indigenizados, Probablemente tomaron, digamos, ejemplos y los reinterpretaron, digamos, a su propia manera, ¿no? Para hacer esto. Y, ustedes ya lo han visto, el escudo, y este escudo, ¿no? ¿No lo vimos? En Sinzunza, ¿no? Vimos ya este escudo, ¿no? El águila en posición agráldica, aunque ahorita con las alas levantadas, ¿no? Y el sol que lo alimenta, digamos, a su pico, ¿no? Y eso es interesante, porque esto nos podría indicar que el que hizo esos títulos tenía documentos de Sinzunza. A lo mejor era un noble de Sinzunza, el autor, digamos, de estos títulos, ¿no? Y se justifica aquí, ponen el escudo, ¿no? Pero los títulos alfabéticos dicen, sí, porque Carapan era otro Sinzunza, ¿no? Y con esta frasecita, legitiman el uso, digamos, del documento de Sinzunza y también la mención de todos los reyes, la linaje vacuosecha del propio Sinzunza, ¿no? Esos documentos fueron utilizados más o menos a principios del siglo XVIII, cuando se querían hacer las composiciones de tierras, ¿no? Entonces, digamos, Carapan, primero en el pleito, bueno, primero en los posimientos jurídicos dice, pero nosotros no tenemos nada de títulos, ¿no? 14 días después dicen, este, que, no, que qué bueno hayamos los títulos verdaderos, originales de nuestro pueblo, ¿no? El pueblo de Sinurichán dice que no es cierto, que ellos nunca tenían títulos, entonces se queja mucho, ¿no? Y dice, pues, desde Carapan se lo inventaron, ¿no? Pero, lo que tenemos, obviamente, es ya, este, el resultado material, ¿no? De estos títulos, ¿no? Que todavía, digamos, existen hoy en día, ¿no? Y es interesante, porque como consecuencia de mi estudio de estos títulos, ¿no? Llevé fotografías de regreso, ¿no? Y algunas personas, digamos, lo retomaron, este, sacaron el escuro, ya lo utilizan como escuro, digamos, de Carapan, algunos han estado utilizando, queriendo utilizar los documentos para, este, ayudar a la, el movimiento de independizarse de su cabecera chichota, porque el chichota es su cabecera mestiza, ¿no? Entonces, de repente, también uno ve que, uno estudia estas comunidades, uno estudia esos documentos, pero tú también, tú mismo, te vuelves parte de los sucesos, ¿no? No digo que te vas a estudiar a ti mismo, ¿no? Esto obviamente no, pero tú estás ahí, es parte del cambio, ¿no? Es parte del cambio, digamos, obviamente, lo que después la gente hace, pues, este, es también a raíz, digamos, de nuestra injerencia como investigador, es cuando uno trae los documentos de regreso, ¿no? Obviamente, ahí entra toda una cuestión muy, muy, muy difícil, ¿no? Que también se prestaría para una clase, ¿no? Que es, digamos, pues, cómo nosotros, ¿no? Podemos manejarlo con la ética profesional, la ética humana, digamos, digamos, también, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, este, posibilidad con esto, ¿no? Porque yo siempre he dicho, mira, esos documentos, pues, ellos tienen el derecho de conocerlo, ¿no? Se les da una interpretación, pero esta interpretación no necesariamente es a favor de sus luchas, a favor, digamos, de lo que ellos quieran, ¿no? Porque, obviamente, ahorita, pues, hay todavía muchas comunidades que dicen, sí, quiero que me interprete el bien, pero, que quede claro que nosotros vamos a ganar, ¿no? ¿No? O sea, aquí quiero yo ver que nosotros tenemos la razón, que esta parte es nuestra, ¿no? Y ya cuando uno dice que no, ¿no? Obviamente, pues, bueno, este, pues, hay cierta decepción, ¿no? O incluso, digamos, pues, si tú elaboras un libro, un artículo, la gente retoma este artículo, este libro, lo que a ellos les conviene, ¿no? Pero eso es legítimo, yo creo que sí, ¿no? Nosotros no podemos controlar la decepción, si debemos tener cuidado, obviamente, ¿no? Porque creo que ningún estudioso quiere de repente, pues, entrar ahí también, este, en algún periódico por instigador, ¿no? por rebeldoso, ¿no? Por echar leña al fuego, ¿no? Y eso sí, este, pues, es una de las partes, digamos, pues, muy difíciles. Cuando yo llegué a Michoacán había muchos pleitos de tierras, todavía los hay, ¿no? Pero lamentablemente, pues, ya ahorita es un pleito mayor, ¿no? Este, un problema mayor que es, pues, el crimen organizado, ¿no? O sea, si antes eran los pleitos de tierras, ¿no? Los pleitos, sobre todo, por los bosques, ahorita, pues, ya hay otro factor que es, este, el crimen organizado y ahí, pues, para hacer trabajo de campo hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque, este, en muchas partes, digamos, es imposible, ¿no? Es imposible. Pero esa situación cambiará, ¿no? Este, por lo menos según el presidente, así que, bueno, vamos a depositar la FML, ¿no? Esa es otra oración del mismo lienzo, ¿no? Que en este caso sí se pone el lienzo de Carapal porque es conocido como tal, que está en el Museo Regional Mucho Bacano. Aquí el territorio ya está en los algodores, ¿no? Y todas las mismas escenas históricas agruparos al entreyor, ¿no? Aquí el águila, ¿no? Con el sol, ¿no? El Epe Tercero, el encuentro entre españoles y indígenas, ¿no? Los ojos de agua con sus fundadores, ¿no? Y aquí también los ojos de agua que hay, este, pues, hasta hoy día, digamos, en este pueblo, ¿no? Entonces, estos documentos jugaron un papel en los intentos de Carapal, ¿no? Para legitimar sus propias tierras, su propia tenencia de armas de tierra y también su antigüedad como pueblo, ¿no? Y también fueron ya en aquella época utilizados para intentar separarse de su cabecera chechota, ¿no? Y ahí es interesante porque vemos un uso original en el siglo XVII, ¿no? XVIII, ¿no? En un movimiento separatista, ¿no? Y hoy, ¿no? Fines del siglo XX, principios del siglo XXI, todavía la gente, digamos, retoma esos documentos antiguos con los mismos fines, ¿no? Eso también, a mí, se me hace fascinante si podemos ver cómo esos documentos del pasado todavía tienen injerencia en el presente, ¿no? Y en esos documentos de los pueblos muchas veces sí lo podemos hacer, ¿no? En otros muchos casos no, ¿no? Pero en estos casos donde hay una continuidad en los pleitos de tierras, hay una continuidad en la presencia de pueblos indígenas, si, digamos, se presta para hacer un enfoque, digamos, diacrónico, ¿no? Abarcando pedidos de larga duración, ¿no? Pero no se puede hacer con cualquier documento, ¿no? Ese es otro de la misma serie, ¿no? Ese es un dibujo de Nicolás León, el documento original se privó, pero como ustedes pueden ver, ¿no? El sol, el águila, aquí el águila bicéfalo, ¿no? Este, los reyes, digamos, del linaje de los, de los Bacusuchas, ¿no? Y aquí, en este ejemplar, ¿no? Se proyectó también un rey que no encontramos en ninguna otra fuente que es el rey Carapo, Carapo como el rey que fundó Carapan, ¿no? Es el rey, ¿no? Cuyo propónimo, cuyo antropónimo da, este, inicio, digamos, al propónimo de la comunidad de Carapan. También es muy característico, digamos, de los títulos, este, primordiales, ¿no? Entonces, este documento pertenece, este, al corpus de los títulos de Carapan y también, digamos, lo hemos estudiado extensamente también con una parte, digamos, este, etnográfica, ¿no? No todos los títulos, digamos, los hemos podido poder estudiar, digamos, a periodo de la etnografía, algunos fueron más bien estudios de Cúpico, pero también tiene que ver precisamente con lo que yo les estaba platicando, ¿no? Que no todos los, no todos los pueblos se prestan para hacer, este, una etnografía, sobre todo en los pueblos donde ahorita hay muchos pleitos de tierra, ¿no? El documento que les mostré de Kumachuel, ¿no? Que va a trabajar, trabajar un alumno que apenas aceptamos hace una semana, ¿no? Entonces, a partir de octubre le va a trabajar. Este documento también todavía está siendo utilizado en un contexto de un pleito entre la comunidad de Kumachuel y la comunidad de Tingambato, ¿no? Kumachuel es indígena, Tingambato es mestizo, con mucha producción de aguacate y los aguacateros son muy poderosos y se están subiendo al cero del pueblo indígena, ¿no? Entonces, ahí también, digamos, con este alumno que es originario de Kumachuel vamos a tener que trabajar muy bien porque él, obviamente, como miembro de la propia comunidad y como exrepresentante de la misma comunidad, obviamente, también tiene que medir, ¿no? Y tiene que distinguir muy bien entre lo que son sus intereses y sus deseos como miembro de la comunidad y lo que es la objetividad académica, ¿no? Y, pues, va a ser muy interesante para ver, digamos, cómo se desenvuelve este, en, en, en este esquema, ¿no? Pero, este, pues, yo no duro que le vaya a ver bien porque es alguien que también, pues, domina muy bien la lengua, entonces aquí se puede hacer una estudiaría crónica muy, este, pues, muy interesante, ¿no? Siempre y cuando él sepa distinguir, ¿no? Los intereses políticos, ¿no? De, obviamente, los intereses académicos, ¿no? Porque de repente hay un problema que hay muchas discusiones que a veces tenemos los académicos están, de fondo también en intereses y visiones políticas, ¿no? Ciertas ideologías, ¿no? Que de repente causan muchos pleitos. Yo también siento que en el caso de los títulos primordiales también tenemos este problema, ¿no? Que hay ciertas posturas que me parecen sean muy políticas, ¿no? Y no 100% académicos, ¿no? Pero bueno, ahorita, por favor, podemos meter esto en esto. Como ustedes pueden ver, hay entonces una amplia diversidad de documentos pictográficos, ¿no? Hay otra cantidad de documentos no pictográficos pero escritos, digamos, en la propia lengua indígena que también se están trabajando que hoy, digamos, pues no traje, ¿no? Salvo uno, ¿no? También hay otros documentos del siglo XVI, sobre todo del siglo XVII, en lengua tarasca, que pues hemos estado trabajando, ¿no? Yo junto con una lenguista que es Cristina Monzón, es especialista, digamos, en el puerpecha del siglo XVI, ¿no? Y que obviamente, pues también tienen una relación con las pinturas y tienen la misma validez, digamos, en cuanto a nuestras reconstrucciones posthistóricas, ¿no? Lo que también quisiera yo enfatizar es que si bien nosotros ponemos énfasis en los documentos indígenas, ¿no? Las pinturas indígenas, obviamente, bueno, también, pues se mete de lleno a lo que son, pues, los otros documentos, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que el etno historial, en primer sentido, es historial, se mete a todos los documentos, si bien enfatiza los documentos de carácter indígena, no deja de hablar de los otros documentos, ¿no? Esta antigua discusión entre los colonialistas y los indianistas, pues ya, ya se rebasó por mucho, ¿no? Yo creo que ahorita ya no podemos decir que está vigente, ¿no? Realmente, el campo es muy amplio, muy exigente, ¿no? Pero no podemos, obviamente, el etno historial no es separatista, ¿no? No es que el etno solamente se interesa en lo que son documentos indígenas, ¿no? Necesariamente, tiene que tomar en cuenta la totalidad de la documentación para abarcar también este contexto socio-histórico que les platiqué al principio, ¿no? Bueno, ya abusé mucho de su paciencia, llegué tarde y encima me paso de la hora, bueno, ya no van a creer nunca que los solemneses son puntuales, entonces, ya me, ya les voy a ceder la palabra, más bien, espero que haya quedado claro, ¿no? Y no demasiado accidentado como en mi viaje y, pues, bueno, me quedo a su disposición por preguntas, comentarios y también después si hay preguntas también por correo electrónico ya lo dieron al principio, pues, siempre me podrán escribir, ¿no? O sea, por eso estoy y muchas gracias. 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 Hola, gracias por su plática y mi pregunta sería, bueno, me gustaría saber su opinión respecto a este punto que comentaba hace un momento sobre cuál sería el origen de esta tradición de presentar estos documentos con una historia que, bueno, con una historia que legitime ante ciertas autoridades pues sus derechos, ¿no?, de los pueblos. O sea, para usted, ¿cuándo nacería esta tradición? Es una pregunta muy interesante, yo creo que ya de alguna manera yo creo que ya en la época prehispánica, ¿no? Digamos, vemos obviamente ahí los córices, algunos córices del centro, del sur de México, donde ya vemos la importancia que tenían ciertos linajes, ¿no?, ciertos miembros de linajes para demostrar, su origen y sus derechos, ¿no?, para que quedara claro pues quiénes eran los que tenían que obedecerlos, ¿no?, quiénes les tenían que pagar tributos, qué cantidad de tributos, ¿no? Yo creo que en ese sentido obviamente la escritura pues tiene que ver con el origen del Estado, ¿no?, hay una complejización digamos de la sociedad, ¿no?, una creciente estratificación donde obviamente pues estos propios sistemas de escritura pues juegan pues un papel importante, ¿no?, y eso lo vemos. Sin esos documentos no podrían pues demostrar, este, justificar y legitimar obviamente el estatus político, ¿no?, y muchos de esos documentos no solamente se utilizaban para ellos mismos, sino también fueron presentados en público, fueron bailados, fueron cantados, ¿no?, eran documentos cuyo contenido también se utilizaba probablemente en un tipo de performance, ¿no?, si bien me acuerdo de los estudios de Martin Yang, seguramente de otros que también han comentado respecto. Lo mismo pasa en la época colonial con los títulos primordiales, muchos títulos primordiales también han jugado un papel en un performance, ¿no?, un ritual, digamos, más amplio, ¿no?, y todavía lo vemos, si no mal me acuerdo, este, con los documentos de Petlacala, Petlacala, en Guerrero, ¿no?, si, entonces, digamos, ahí vimos que los documentos siguen jugando, digamos, pues, papeles muy parecidos, obviamente los contenidos cambian, ¿no?, porque los argumentos de esa legitimación, ¿no?, pues, también cambian a través del tiempo, ¿no?, se tienen que ajustar porque las coyunturas, este, pues, cambian, ¿no?, y en ese sentido se puede decir, ¿no?, que los títulos primordiales, ¿no?, en algún sentido sí siguen una tradición ya iniciada con otro tipo de documentos, incluso documentos prehispánicos que hablan del origen del altépetro, ¿no?, en ese sentido sí hay una línea que se puede seguir, ¿no?, por lo menos que en el centro de México está muy claro, ¿no?, en Michoacán, porque yo no puedo decir, no puedo comparar con ejemplares prehispánicos porque no los hay, ¿no?, entonces, esta necesidad, digamos, de legitimar a través de escritos, pues, siempre ha existido, desde, desde el principio, digamos, de estos sistemas escritos, ¿no?, ¿no?, sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Nuestros alumnos que hemos también rondado algunos de los tópicos que hoy, este, has estado observando con gran cuidado en el, en el, en los ejemplos michoacanos, ¿no?, en los ejemplos de los michoaque, como les llamarían los nahuas. A ver, por ahí, Nadia. Sí, yo tengo una duda y esa duda siempre la he tenido desde que estuve en la licenciatura. Para usted, ¿cuál sería la definición de título primordial y qué características tendrían estos documentos? Porque, bueno, yo he tenido más acercamiento con los títulos del Centro de México y los pocos que yo conozco se caracterizan por tener un contenido de, más de escritura y muy poca, este, imagen o parte gráfica y con lo que usted nos está mostrando el día de hoy, este, es una parte más gráfica. Entonces, ¿cuál sería, digamos, esa definición que usted trabaja o tiene como más, este, sí, definida, este, respecto a eso y cuál sería el contraste con los documentos del Centro de México? Sí, mira, te agradezco mucho la pregunta. Con esta pregunta llegas al grano, ¿no? Porque creo que todavía hay discusión, ¿no? Y me acuerdo de este buenísimo seminario que tuvimos aquí hace dos años, ¿no? Este, que fue realmente genial en que, empezamos a discutir sobre, documentos pictográficos y también, digamos, un segundo día sobre los títulos, de ahí, digamos, había también, este, pues, ciertas diferencias en cuanto a la opinión, ¿no? Porque hay algunas gentes que dicen que, pues, que el término título primordial es apenas del siglo XIX, ¿no? Y otros que dicen que el término también ya aparece en documentos más antiguos incluso del siglo XVII, ¿no? En el caso michoacano, te puedo decir que el término título primordial no aparece en documentos antes del siglo XIX, ¿no? De repente, digamos, lo que me he encontrado en las documentaciones que hablan de títulos originales, eso me gustó mucho, títulos verdaderos, ¿no? Este, para, digamos, indicar que esos son los documentos, este, pues, de más veracidad para los pueblos, ¿no? En el caso de primordial, también lo indica, son los primeros títulos, ¿no? Son títulos, pero los primordiales son los más antiguos, digamos, que hay. En ese sentido, podría uno argumentar que, por ejemplo, en el lienzo de Jucotacato, ese documento de los minas, pues, también podríamos decir que es un título primordial. Es un título de minas, ¿no? El más antiguo que hay es un título primordial, ¿no? Generalmente, en la literatura el título primordial sí se ha utilizado o sea, antes que nada para esos documentos cuyo contenido trata de la fundación de los pueblos y de la extensión, digamos, de sus tierras territoriales, ¿no? O sea, que nos habla de la fundación del pueblo en un pasado lejano y de la composición, digamos, de sus tierras por estos señores prehispánicos y, este, otros, digamos, descendientes coloniales, ¿no? Y, generalmente, también, digamos, se caracterizan por cierta estructura, ¿no? Digamos, donde de repente hay una mezcla, digamos, de personajes de épocas distintas, de sucesos también, digamos, de épocas distintas que son de alguna manera mezclaras, ¿no? De tal manera, ¿no? Que esta misma estructura, digamos, algunos investigadores de hace algunas décadas les llevó a decir que por eso son documentos problemáticos, ¿no? Porque no siguen una estructura, digamos, cronológico occidental, y este mismo argumento para otros investigadores es precisamente un indicio que son documentos muy indígenas porque no siguen estos patrones, ¿no? Y ahí te puedo comentar, digamos, que en el caso michoacano, digamos, me encuentro algunos títulos que son, pues, casi, digamos, pueden ser documentos escritos, digamos, por los oficiales españoles, ¿no? De un contenido totalmente distinto. Y también me encuentro estos títulos más tradicionales que ahorita, digamos, te estoy comentando. Entonces, también, en lo que ahorita pretendo hacer, pues, voy a ver, digamos, un abanico mucho más amplio y mucho más diverso de lo que antes yo me había imaginado porque yo también tenía una visión más reducida de los títulos. Pero mientras más títulos ves, menos se mantiene esta imagen. Entonces, yo creo que ahí también, y aquí, pues, bueno, quiero muy claro en este evento, ¿no? De hace dos años que hace falta todavía mucho trabajo, muchos estudios, ¿no? Debemos, digamos, estudiar documentos individuales, ¿no? De ser posible en su contexto sociohistórico, pero también no dejar los estudios comparativos. Hay mucho camino, digamos, por delante y, sobre todo, bueno, para ustedes, ¿no? Que son más jóvenes que yo, tienen más tiempo por delante, ¿no? Entonces, ahí, digamos, hay un terreno bastante interesante donde pueden contribuir, este, pueden contribuir mucho, ¿no? Y también, digamos, es de, es de, relativamente, digamos, acceso fácil en el sentido, digamos, este, yo siempre uso, pero no sé si se me permite, siempre uso el ejemplo de la epigrafía maya, ¿no? Cuando digo, pues, si yo quiero meterme al campo, ¿no? Pues, a lo mejor, tengo que leer 10 años antes de poder llegar, digamos, al límite y poder, quizá, digamos, intentar contribuir, ¿no? En los sistemas escriturales, digamos, de otras áreas, ¿no? Todavía, pues, hay mucho, este, terreno virgen, ¿no? Mucho por, por, por trabajar, muchos documentos, muchas cuestiones que todavía se pueden, este, atacar, ¿no? En cuanto a la diferencia entre los documentos michoacanes y los del centro de México, pues, bueno, obviamente los contenidos, ¿no? Los personajes que se mencionan, este, el área geográfica, obviamente, es muy distinto, yo creo que ahí los documentos del centro, a veces me parecen tener una profundidad histórica, digamos, mayor, ¿no? Se remiten de repente a personajes que también vemos en documentos prehispánicos, en el caso michoacano, no puedo demostrar esta profundidad histórica porque no tengo documentos prehispánicos, entonces, no puedo decir que yo creo, pero puedo venir un colega a decir, pues, sí, tú crees, pero demuéstramelo, ¿no? Entonces, digamos, no puedo, y tampoco puedo inferir que debe haber sido la misma situación que en el centro de México, ¿no? Porque ahí también, digamos, podrían acusarle de nahuacentrismo, ¿no? Que en el occidente es algo que les duele mucho, ¿no? De repente, ¿no? Así que si haces, como yo, de repente demasiadas comparaciones con el centro, como que dices, pero, mi hermano, tú tienes que ver el occidente desde el occidente, y dices tú, pues, sí, pues, si no hay fuentes, ¿cómo se hace, ¿no? Además, ahí creo yo, digamos, en lo que dijo López Este, ¿no? Del núcleo cultural mesoamericano, que eso nos permite realmente utilizar las fuentes, de una manera, este, pues, más amplia, más flexible, ¿no? ¿No? No sé si contesté a tu pregunta, ¿sí? No, no te quedaste convencida, ahorita platicamos. Bueno, es que nadie apenas comienza su trabajo, yo creo que esto va a ser muy enriquecedor, respecto a ideas, ideas de comparación y contraste, ¿no? porque, pues, finalmente todos son mesoamericanos, ¿no? Y de alguna manera deben de fuentes esenciales antiguas. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Raimundo Martínez, nuestro estimado coordinador. Gracias. Hans, muchas gracias por la conferencia, fue muy interesante. Muchos aspectos, quisiera comentar uno de los aspectos que tú planteabas, el concepto de documento indígena, tú estás diciendo, no solo es que lo hizo un indígena, o que, sino también documentos generados en otros, por personajes hispanos, o de otros contextos, pero apropiados, para un uso indígena, caben dentro de esa definición, y eso me parece, pues, que, muy interesante, es una buena propuesta, creo que nos amplía, en el sentido también que anotabas de, estudiamos los problemas, no nos vamos a centrar en que si tiene, si no tiene figuritas, si no tiene íconos, no es mi problema, ¿no? no es de mi incumbencia. Entonces, para ver la historia indígena, en un sentido más amplio, pues, este, hay que ampliar fuentes muy diversas, pero además, este matiz, fuente indígena, documentos, que no necesariamente se gestaron por mano de un, de un indígena. La pregunta es, que ampliaras un poco, tú, que, esta forma de trabajar que tú tienes, en la que, yo te diría, es muy, es radicalmente distinto el análisis que hacemos de un documento escrito, de alguno que tiene imágenes. Bueno, ahí es interesante, no, este, obviamente, mira, obviamente tengo que decir, mira, mi formación, o mi formación, pues, tiene que ver, obviamente, con mi alma mata, ¿no? Yo trabajé con Martin Janssen, y, pues, bueno, pues, él nos enseñó, ¿no? Él es, obviamente, especialista en documentos de Oaxaca, ¿no? Yo, digamos, soy, creo que el único rebelde, que no sé por qué, pero, ya no me acuerdo bien, porque me quise ir a Michoacán, ¿no? Bueno, no pude aplicar todo lo que aprendí, ¿no? Porque, obviamente, son situaciones, este, pues, muy distintas, ¿no? Pero yo creo que si uno ve, digamos, los elementos, digamos, de la, de la iconología, ¿no? Los pasos de la iconología, ¿no? Pues, son básicamente los mismos pasos que la crítica textual, ¿no? Desde, por ejemplo, una disciplina como la filología, ¿no? Y hay diferentes desde el siglo XIX, ¿no? O sea, tienes el primer paso, obviamente, digamos, que es muy descritivo, el segundo paso, obviamente, la identificación de, del género, de temas, de unidades temáticas, y el tercer paso, ¿no? Que es, el paso final, es para qué se hizo, para qué se hizo escrito, para qué se hizo la pintura, cuándo se hizo, quiénes lo hicieron, para qué lo utilizaron, el contexto, ¿no? El contexto sociohistórico, ¿no? Que es igual para una pintura, ¿no? Que, este, para un texto alfabético, ¿no? Y también podemos decir que para, ¿no? Para muchos otros, incluso, digamos, de otros elementos de la cultura material, ¿no? Podemos también aplicar, aplicar lo mismo, ¿no? Pero esos elementos son los pasos sirenios, ¿no? Habrá muchos casos en que no podemos llegar, a este último paso, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay documentos suficientes, o a lo mejor, digamos, como yo vi de, de, de un compañero, ahí en donde, digamos, había un compañero que estudiaba, un ruso que estudiaba, lo de la, de la isla de Pascua, ¿no? Pues sí, él estaba muy con el sistema escritural, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues es, digamos, es lo que está, es lo que ahorita puede trabajar, es lo que ahorita tiene que trabajar, él no va a poder llegar a los, a los contextos, ¿no? Entonces, también depende, digamos, del, del, del tipo de material, ¿no? Para eso digo, yo no soy tan documento, yo siempre digo, pues sí, hay una, hay estrategias idóneas, ¿no? Hay metodologías idóneas, ¿no? Pero, este, hay que ver, si te permiten las fuentes, ¿no? Tú puedes decir, tienes que, tienes que hacer trabajo de campo, sí, pero si voy con ese documento, esta comunidad, lo primero que van a sacar es la pistola, pues sí, ahí no puedes mandar, no puedes ir, ¿no? Ahí tienes que decir, ok, yo estudio el documento en mi cubículo, porque aquí el trabajo de campo, ¿no? ¿no? O, por ejemplo, cuando la geografía ha cambiado, digamos, rotundamente, donde ya no existen esos antiguos pueblos, ya son inundados, por ejemplo, por, por ciudades, como aquí pasa, este, precisamente en la región, ¿no? Y ya no puede uno hacer, este, lo mismo que uno haría, por ejemplo, en una comunidad, ahí en el cerro de Oaxaca, o en algún cerro de Michoacán, ¿no? Entonces creo que ahí también deben ser pragmáticos y también reconocer de antes, pues, nuestras, nuestras limitaciones, ¿no? Pero como tú dices, digamos, el análisis crítico, pues sí, o sea, es lo mismo, ¿no? Aplicable a una pintura, a un texto alfabético, ahí realmente no hay, ¿no? No hay distinción, ¿no? Por eso creo que también podemos combinar también, digamos, obviamente la filología con la iconología, ¿no? O el método que sea, ¿no? Porque obviamente todos trabajamos de manera muy parecida, pero a veces las etiquetas que ponemos son distintas, ¿no? Y a veces cuando comparamos, comparamos las etiquetas, las etiquetas parece como de repente algunas escuelas de estudiosos son muy distintas, pero no, si uno ve el contenido, no, 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 no hay tanta diferencia, ¿no? Es más bien, por las etiquetas que a veces nos queremos poner, o a veces que, que se nos ponen, ¿no? Sí, pero yo creo que ahí, digamos, el método sí es, sí, el método básico es el mismo, digamos, para pinturas y, y para textos, sí. Bueno, otros textos, porque pinturas también pueden ser textos, pero es una discusión, sobre, yo, digamos, muchas veces digo, a mí me disteía una definición de escritura más amplia, ¿no? Pero eso también, sí, 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 implica también resistencia, ¿no? O sea, debemos ver, lo esencial es la relación con la lengua hablada, ¿no? Y por eso, digamos, yo también ya no, le pongo Códice Silencio, le pongo pinturas indígenas, ¿no? También me salvo de ese discurso, porque muchos de esos documentos, ¿no? Para alguien, digamos, que trabaja en el centro de México, pues, diría, pues, a mí me cuesta, a mí me cuesta incluirnos en estas tradiciones de los sistemas escriturales, digamos, que conozco del centro, ¿no? O sea, podría ser, ¿no? Y obviamente yo, desde mi ángulo, pues, si los quiero incluir, si veo, le damos relaciones, ¿no? Y le pongo otra etiqueta. Entonces, muchas veces es esto, ¿no? Sí. Bueno. Pues, creo que ya es hora de comer. Este, no sé, Hans, si respecto a este problema de las metodologías, nos reconoce, sea recomendable el artículo de Michelle Luz, que publicó recientemente, ¿no? Porque precisamente estos son los problemas medulares que están enfrentando nuestros alumnos y que finalmente en alguna medida no se ha escrito mucho o alguna otra fuente que nos pudiera recomendar. El artículo de Michelle es uno de Juan José Batalla Rosado donde habla del sistema tequila-marihuana surrealista, ¿no? Esos son los artículos donde se ha tratado este problema metodológico, pero, este, nuestros, no sé si tú conozcas algún otro texto que nos puedas recomendar particularmente a nuestros alumnos, ¿no? Sí, pues eso creo que son los básicos, lo que les puede pasar es el texto que publicó Martín Jansen sobre la etno-iconología en los años 80, ¿no? Ese también, digamos, este podría ser, ¿no? Aunque van a ver, digamos, a leer lo que ahí, digamos, el profesor Jansen sí relaciona también la pregunta académica también con ciertas cuestiones de compromiso político, ¿no? Digamos, de reivindicación de los grupos indígenas. Pero también, digamos, es su propia postura. En cuanto al texto de Michel Aurek, van a ver que ahí él maneja, me gusta mucho por lo que se ha discutido, creo que mucho es la cuestión de que lo manejan escuelas y escuelas relacionadas con nacionalidades y creo que esto sí no es, no es, digamos, no es lo óptimo, ¿no? Porque, digamos, yo creo que no se puede manejarlo así, ¿no? Porque, digamos, los investigadores en el pasado siempre van a estar, vamos relacionados, ¿no? Gente de diversas nacionalidades, de diversas universidades han colaborado, hemos colaborado, estamos colaborando y seguiremos colaborando. Entonces, yo creo que hay una división demasiado en el futuro tajante en escuelas no es muy operativo, ¿no? Él mismo ya ha llegado a esta conclusión, pero creo que también su idea era entraron de manera un poquito más provocativa, ¿no? A veces es bueno, ¿no? O sea, entras con unos argumentos fuertes para que todos los despertemos y iniciamos la discusión, ¿no? Entonces, es un buen texto, ¿sí? Este texto el de Juanjo y el de Martín Janssen, ¿sí? Sí, una combinación digamos de estos, ¿no? Sí. Y probablemente, pero no sé, no sé si también haya textos por parte de los investigadores del CIESAS como Luz María Mojá, no sé si ella tenga algunos escritos sobre metodología, tendría que ver, pero puede ser que sí, ¿no? O Manuel Germán, ¿sí, no? Manuel Germán, ¿no? Sí. Ah, es en el mismo número donde, no, el autónomo, ah, ok, fue la redacción. Sí, ah, hola, sí, sí, gracias. Pues nuevamente les agradecemos a nombre del Colegio Mexiquense su presencia y pues el esfuerzo que tuvo que hacer Hans para llegar no, no, nosotros no, obviamente no nos habíamos preocupado porque sabemos ahora de todos los avatares que representan moverse en las carreteras. en las carreteras.